Buenos días, vamos a dar comienzo al pleno de la corporación en sesión ordinaria. Durante el mismo se incorporará la señora interventora y comenzamos con el primer punto del orden del día que es aprobación si procede de las actas de las sesiones anteriores. ¿Alguna objeción a las actas? Bueno, se aprueba. Punto número dos. Conocimiento de los decretos dictados por el señor alcalde y por los concejales y concejalas delegados y delegadas de las áreas de gobierno municipal desde la última sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno local. Señor Zapata. Punto número tres. Conocimiento de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno local desde la última sesión ordinaria celebrada por el pleno de la corporación. Señor Zapata. Señora Vega. Punto número cuarto. Despacho de oficio no lo hay. Punto quinto. Dictamiento de la Comisión Informativa de Asuntos Generales relativo a la aprobación de la ordenanza reguladora de la concesión y uso de tarjeta de estacionamiento con personas con discapacidad. Señora. Pues, dadas las últimas modificaciones que han existido sobre la ley en cuanto a la regulación del estacionamiento para la discapacidad, traemos la modificación de la ordenanza para que cumpla dicha legislación. Una ley que viene del 85, pero que después ha sido modificada y que la última también tiene una modificación autonómica y esta ordenanza viene a cumplir con los requisitos autonómicos de esa ley. Es una adaptación administrativa que corresponde a los trámites, los requisitos y las limitaciones para la utilización de la zona azul en el término municipal de la Unión. Ha cumplido con el requerimiento de exposición pública, no tiene alegaciones e iniciamos la aprobación. Señor Zapata. Pues, tratándose de una modificación que es meramente una adaptación y tal y como manifestamos ya en la Comisión de Asuntos Generales, vamos a votar a favor. Señora Vega. Igualmente, por las mismas razones prácticamente, vamos a votar a favor también. Punto sexto. Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales relativo a la moción del Grupo Municipal Popular, interesando la adopción de medidas que permitan la mejora de seguridad del uso de la pista de atletismo del Polideportivo Municipal de la Unión. Sí, pues, el Partido Popular de la Unión y el Grupo Municipal Popular se vienen reuniendo desde hace algún tiempo con los colectivos vecinales que así se muestran dispuestos y una de las quejas manifestadas tanto por el Club de Atletismo de la Unión como por el Club de Patinaje es el estado en el que se encuentra el firme de la pista de atletismo y más allá la difícil convivencia entre las distintas actividades que se desarrollan en el Polideportivo Municipal. Reunidos con ellos nos proponen una serie de medidas correctoras de estas circunstancias que son las que plasmamos en la moción. Esencialmente consiste en que cuando se está jugando al fútbol, viene utilizando la totalidad del campo de fútbol 11 o viene utilizando las dos pistas laterales, los balones que se escapan a veces impactan contra los patinadores o impactan contra los atletas, dificultando el uso de las pistas de atletismo. Estos atletas y estos patinadores entienden que hay una serie de medidas correctoras que se pueden implementar, como es la ampliación del perímetro de la valla que se encuentra detrás de cada una de las porterías, incluso la instalación de unas pequeñas vallas que impidan que los balones que van rasos y que simplemente se escapan, no por un balonazo, no por un mal uso, sino simplemente porque se escapan en las porterías laterales del campo de fútbol se puede instalar una pequeña valla, se acaso de un metro y medio, no más, o de un metro, que impida que esos balones accedan a la pista de fútbol sala. Otra de las quejas que manifestan los atletas es que no disponen de ningún vestuario en el que poder cambiarse y depositar sus enseres. Creemos que habiendo vestuarios disponibles eso se puede solventar fácilmente dejándoles uno para que durante las horas del atletismo ellos puedan hacer uso de los mismos. Y en la moción asimismo también pedíamos el arreglo del firme de la pista de atletismo porque, aparte de los baches existentes que hay, nos manifiestan que hay al parecer una rotura de agua que está provocando que cada cierto tiempo haya que proceder a la restauración del firme. Simplemente son todo propuestas que nos hacen desde el club de atletismo y del club de patinaje, los usuarios, y que traemos al pleno para su consideración. Nada más y muchas gracias. Bueno, el polideportivo. El polideportivo son muchas las reparaciones y las necesidades que conlleva y son muchas las que este ayuntamiento en los últimos siete años ha cometido. Hemos tirado vallas que a nuestra llegada, una de las cosas, cuando nos reunimos con los técnicos municipales, una de las cosas que nos pusieron encima de la mesa fue un informe que el antiguo equipo de gobierno del Partido Popular era conocedor de la arquitecta municipal, diciendo la gravedad de la situación de las gradas municipales porque tenían a luminosis y estaban en peligro de derrumbe y que deberían ser, lo primero, restringidas al uso y posteriormente derribadas y construidas otras. Esa sería una de las cuestiones. Una de las pistas estaba que se deshacía y son muchísimas las necesidades que tiene este municipio y que hemos acometido. Hemos arreglado la pista que hay interior del pabellón, donde se ha fijado un nuevo suelo que está ya en uso. Es decir, todos los años nos acordamos del polideportivo. Todos los años. Pero claro, si tienes que pagar un millón de euros de deuda, pues tienes un millón de euros menos para invertir. Una realidad que se verá en el último punto. Todos los años un millón, este año dos millones, señor Blasco, no hace falta que se ría. El polideportivo se construyó en los años 70. La pista fue incluida en ese polivalencia que tienen que convivir. Y sabemos que es difícil a veces convivir. No se puede poner lateralmente ninguna medida correctora porque lo impiden las propias normativas federales de fútbol. Entonces, son cosas que no podemos arreglar una cosa para arreglar, desarreglar otra. El club de atletismo tiene un horario que procuramos que sea anterior al uso del fútbol, pero es verdad que el fútbol en la Unión está muy arraigado y que tiene un horario muy amplio de uso. En cuanto al firme, pues nosotros desearíamos arreglar ese firme y muchos más. Sí que es verdad que son cuestiones que ahora mismo no disponemos económicamente para hacer dichos arreglos. No somos de los que nos gusta prometer que se quede en un pleno y que se olvide. Ah, yo lo he prometido, qué bien. Por lo tanto, nosotros vamos a plantear una transaccional a esta moción en la que aceptamos el punto número uno, que sería que los servicios técnicos, no nosotros porque hemos decidido que nosotros somos guapos y ahora vamos, sino que los servicios técnicos, teniendo en cuenta las diferentes medidas y ordenanzas y leyes de los diferentes deportes que se utilizan en la pista, vean la viabilidad de ampliar las redes de las zonas de cornes, o sea, de las zonas traseras, porque es verdad que esos impactos de balón tienen mayor potencia, mayor velocidad que otros que se pueden hacer en el entrenamiento, que son escapes de balones, que es lo que sucede en los laterales. Tenemos que comprobar que las diferentes leyes y legislaciones de uso de diferentes espacios son compatibles, por lo tanto, nosotros lo que pretendemos es que los servicios técnicos nos indiquen si se pueden ampliar esas redes en las zonas de portería. Si es así, no tendremos ningún problema, pero queremos que se estudie detenidamente y después es verdad que la corporación municipal tenga el compromiso de que en las próximas inversiones esté incluida el arreglo de la pista de atletismo, siempre que haya una capacidad económica para ello. Nosotros echamos de menos, echamos mucho de menos las ayudas de la comunidad autónoma, las ayudas de la comunidad autónoma no superan los 6.000 euros al año para instalaciones deportivas, es algo que se podría fomentar, pero es verdad que nosotros estirar el chicle no lo podemos estirar más, no es una realidad, no nos faltan ideas, no nos faltan necesidades, nos falta dinero y ese dinero se destina a pagar una deuda que no es nuestra. Señora Vega. Vale, nosotros íbamos a votar a favor de la moción del Partido Popular porque entendemos que no es algo esporádico lo que sucede, sino que se da con bastante habitualidad. En cuanto a la transaccional nos parece bien, al final dependemos de los técnicos para las soluciones, o sea que votamos a favor también. Señor Zapata. Sí, hay al parecer, salvo que yo haya entendido mal, dos cuestiones que quedan en el tintero. La primera es la del punto uno, el uso de la pista por parte de los espontáneos, es decir, gente que no está practicando deporte federado, sino que accede a la pista y está en las inmediaciones, que son al parecer los que causan la mayoría de problemas y que convendría que mientras sea posible, que accedan por supuesto, pero mientras se está practicando deporte federado, que no accedan a la pista. Y por otro lado, creo que tampoco se ha contestado en relación a que se habiliten los vestuarios para uso exclusivo de atletas y patrocinadores, los que puedan cambiarse y guardar sus enseres. Y en cuanto a la imposibilidad manifestada de instalar la valla en los laterales de la pista, no creo que sea tal siempre y cuando se establezca como desmontable, porque estamos hablando de una pista que se utiliza a los meros efectos de entrenar cuando está entrenando también el atletismo. Cuando haya partido federado, evidentemente el atletismo no va a estar entrenando. Por eso en la moción se pide que sea una valla desmontable. Señor Zapata. En cuestión referida a un deporte federado o no federado. Pues mire, se incorpora la… Adelante, Miriam. Nosotros no vamos a limitar el uso de un unionense que quiera practicar deporte. No lo vamos a limitar. En cuanto, en tanto, la pista deportiva tiene capacidad para absorber los atletas federados y los no federados. No lo vamos a limitar. No creemos en ese clasismo. Creemos que todos los ciudadanos, es más, intentamos fomentar el deporte, incluso llevándolo a las playas, pues no vamos ahora a limitar a personas que quieren ir a correr porque están realizando entrenamientos, porque se están preparando a una oposición. No lo vamos a limitar. Y no es el peligro ni la situación, no tenemos nosotros conocimiento de esos problemas. Igual que no tenemos conocimiento de los problemas de uso del vestuario porque generalmente, como ya hemos dicho, su uso es diferente en horario y se procura y simplemente tienen que solicitar el uso. Que entiendan que el vestuario es suyo para dejar las cosas, ese es el grave problema. Que es que aquí entendemos que las cosas son nuestras, mías y solo para mí. Y eso no es así. El uso está disponible cada vez que se necesite. Sabemos y sé de primera mano, porque familiares míos han estado, directamente el patinaje no quiere vestuario. Directamente. La profesora de patinaje no quiere que existan vestuarios. No lo solicita. Por mutua motivación no lo solicita. Porque después los padres, porque después los niños se van y ella quiere tener un control. Del atletismo, pues, lo tendrá que solicitar. No hay ningún problema. Ni del uso no federado, ni del uso del vestuario. Por eso nuestra transaccional viene a decir el estudio técnico y el compromiso para próximas inversiones de este municipio. Y explicamos por qué no podemos hacer el uso. O sea, la inversión, si sabemos, si somos conocedores, no de esa. Y mire, en cuanto a las cosas que son desmontables, el tapete se cambió en 2017. 110.000 euros. El Partido Socialista lo puso la primera vez y lo cambió la segunda vez. ¿Verdad que sí? Bueno, pues, esas son las inversiones que hemos ido haciendo. No se puede taladrar, no se puede hacer, porque al final termina rompiéndose. Y cuando no es fijo, el propio impacto que puede provocar no hace que salga un balón, sino que salga una red portátil móvil y un balón. Es decir, estamos todavía provocando más peligro, porque estamos metiendo en la pista de atletismo un elemento con unas dimensiones mucho mayor que un balón de fútbol. Entonces, no vamos a poner esas redes. Es que se lo he explicado. Es que es incompatible con una normativa y con la otra. Entonces, es que directamente le digo que no. Ni voy a taladrar los 110.000 euros que este equipo de gobierno destinó al cambio del tapete, ese que estaba caducado un par de años y que en el informe que nos dieron los servicios técnicos a nuestra llegada, ustedes os viaron. O sea, no. La respuesta es no. Entonces, son cosas que se pueden hacer. Dejen que trabajen los técnicos, que revisen esta propuesta y si se puede hacer, así se hará. ¿Usted comentó algo? No, es solamente manifestar en cuanto a las alegaciones en relación… Tengo dos nuevas palabras. En cuanto a las alegaciones, en cuanto al clasismo, no nos estamos refiriendo a eso. Nos estamos refiriendo a que si el club de fútbol de la Unión está utilizando la pista de fútbol y está utilizándola en su conjunto, no haya otros futbolistas en la pista de atletismo que no sé qué pinta un futbolista en la pista de atletismo que no está practicándose deporte. A eso nos referimos con espontáneo y creo que queda bastante claro en la moción. Pero bueno, si quiere se lo vuelvo a repetir. En cuanto a que se informe por parte de los servicios municipales, pues nada hay que objetar, pero siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los puntos que nosotros proponemos en la ordenanza. Y en cuanto a lo que dice de la valla, que puede invadir, no hace falta que se taladre, aunque tenga un peso suficiente, es perfectamente instalable. O sea, que es más cuestión de voluntad que otra cosa. Señora Vega, antes de cerrar. Bueno, yo en principio no veo incompatibilidad. En cuanto al uso de vestuario, bueno, se puede determinar que lo soliciten los monitores de las distintas actividades deportivas. Y sí es cierto, y estoy de acuerdo con lo que manifiesta el señor Zapata, es verdad que mientras se están practicando hay muchos niños que se están dando balonazos, que se han tal. Yo creo que se refiere más a eso que a otra cosa, que a alguien que pueda practicar deporte de manera libre. No es limitar ese uso del polideportivo, sino un poco vigilar que se realizan las actividades manteniendo un cierto orden y respetando a los demás deportistas. Bien. Señor Zapata, nosotros… Es que ni tan siquiera creo que esto sea motivo de una moción. Yo creo que es más bien motivo de un compromiso. Todos los que estamos aquí queremos que todo el mundo realice deporte. Yo estoy de acuerdo con usted en que aquella persona que esté en medio de la pista polideportiva cuando están practicando atletismo y no esté haciendo nada. Supongo que eso será misión del conserje, que es quien tiene que velar por la seguridad, limpieza y decoro de todo lo que son las instalaciones, de decirle a esas personas que se aparten. En cuanto a lo que ha dicho la portavoz del Partido Socialista, que hay algunos chavales que, aunque no estén federados, estén jugando dentro de las pistas… No, pero déjeme. ¿Ahora estoy yo en el turno de palabra? Vale. Si estoy yo, habrá visto que yo no lo he interrumpido. Pues tiene también todo el derecho a practicar deporte. En cuanto a la valla, créame que eso es imposible. Véase usted cualquier tipo de reclamentación deportiva y verá que eso no es posible. Léala. No es posible. Nadie le va a permitir, ni para entrenamiento ni para nada, el poner una valla perimetral. Primero y principal, porque créanme, los balones rasos hacen poco daño. Los que hacen daño son aquellos que van a media altura o a la altura del pecho o la cabeza. Los balones rasos… Y también créanme que nosotros también hemos hablado con los distintos colectivos. Yo no digo que si el señor Blasco ha estado haciendo deporte no le han dado algún balonazo o yo mismo, porque puede ser, ¿no? Pero que no es lo habitual. Estamos hablando que el polideportivo lleva de esta manera desde del año 1971, desde que se inauguró. Y siempre ha habido, siempre ha habido club de atletismo, siempre ha habido personas que han hecho deporte. En cuanto al patinaje, también hemos hablado con la monitora que lleva este tema. Nosotros, todo lo que pueda ser medidas de seguridad y electricidad, si tenemos que implementar la parte trasera, donde somos nosotros los que hemos puesto esas redes, que no estaban, y los que hemos puesto césped artificial para que puedan hacer allí deporte. Si tenemos que ampliarlo, si técnicamente se puede hacer, nosotros lo vamos a hacer. En cuanto a los vestuarios, los vestuarios están disponibles para cualquier persona que quiera hacer deporte. Aunque sea de deporte individual, solamente tiene que decir, darle al consejo, oye, que quiero cambiarme. Y le va a dar la llave y se va a cambiar. Pero lo que no podemos dar es decir, bueno, este vestuario es para mí para siempre, que es lo que muchos clubes quieren hacer. Pero no hay ningún problema que el club de atletismo, que el patinaje o cualquier persona que quiera hacer deporte tenga un vestuario donde se pueda cambiar, en ningún caso. En ningún caso tiene que haber ningún tipo de problema. Por tanto, nosotros, nuestro compromiso en esta moción es de facilitar a todos los clubes el hecho de que puedan cambiarse, como es natural, ver de qué manera se puede implementar la seguridad en los fondos. Que nos comprometemos en cuanto presupuestariamente haya una consignación suficiente a arreglar lo que es la pista. Por supuesto que sí. Pero no podemos, ya le vuelvo a repetir, sin ningún ánimo de… Es que no se puede poner esa valla. Es que no se puede poner… Y ustedes, si lo preguntan técnicamente a cualquier tipo de federación, le van a decir que no. Sobre todo también porque imagínense que cuando estén jugando al fútbol alguien tropiece con la valla. Es precisamente por eso que se cambió la reglamentación. Y ustedes, no sé si lo recordarán, los campos de fútbol o tenían en categorías nacionales o tenían fosos y las categorías nacionales, como por ejemplo tercera división, tenían que tener vallas y se tuvieron que quitar. Se tuvieron que quitar. Porque si usted lo recuerda, el polideportivo tenía una valla perimetral de color amarillo. Y se tuvo que quitar. Porque la Federación Española de Fútbol no permitía ya el uso de la práctica deportiva del fútbol en campos con esas vallas. Entonces, nosotros dentro de que la verdad que esto es una cosa que no tiene por qué ni tener discusión. ¿Por qué es que no tiene que tener discusión? Porque nosotros lo que queremos es que todo el mundo practique deporte con la máxima seguridad. Intentaremos también ver de qué manera podemos modificar horario para que las personas que hagan atletismo, pues bueno, tengan ahí un impacto en el que no coincida. Pero que es verdad que solamente tenemos una instalación en el municipio con las características del polideportivo municipal. Y compaginar todos los deportes es muy complicado. Es muy complicado. Y que molestias siempre van a estar. Pero inclusive a clubes deportivos privados, gimnasios y demás con los que hemos hablado, pues bueno, nos comentan que no es tan grave la situación. Pero aún así, nosotros la mejoraremos en la medida de nuestras posibilidades. Por eso lo que pedimos es, pues bueno, si tiene que servir a moción, una moción de consenso en la que yo creo que la portavoz del Grupo Municipal Socialista lo ha explicado. No hay problema con los vestuarios. Intentaremos mejorar como es normal toda la instalación del polideportivo, toda. En este caso, prioritariamente, ese tartán no hay, ustedes también lo decían, no hay ninguna avería de agua. El charco se forma cuando llueve y hay algunas zonas que, bueno, que acumulan agua. No hay avería de agua. No hay avería de agua. Confirmado. Entonces, yo creo que prácticamente a todo lo que su moción expone lo contemplamos. No podemos contemplar y se lo vuelvo a repetir y yo le rogaría que, si ustedes tienen duda, que se informaran por el tema de las vallas perimetrales. Con lo cual, la moción, pues quedaría, si es que tenemos que hacerlo como moción, pues bueno, de que se van a tomar todas las medidas correctoras para mejorar la seguridad, que se intentará mejorar el tartán. Bueno, tartán no, la pista deportiva. Los vestuarios se facilitarán porque es que no hay ningún problema en que se faciliten los vestuarios. Y al conserje también se le dirá que esté pendiente y, si es que no realiza su trabajo, pues le tendremos que llamar la atención y hacer lo que tengamos que hacer, porque ese es su trabajo, estar vigilando el correcto uso de las instalaciones deportivas del municipio de Unión, en este caso el polideportivo. No sé si a usted le parece, no sé lo que he dicho algo. No, no, todo correcto, simplemente por clarificar. Entonces, la moción quedaría como viene, simplemente añadiendo lo del estudio. No. La moción tendría solo dos puntos, la transaccional, que sería que los servicios técnicos estudien la prolongación de las redes existentes hasta la zona de córne en las porterías. Y después el compromiso de que una de las próximas inversiones en el polideportivo municipal, según haya con el crédito existente, en el momento en el que haya crédito existente, vaya destinada a la pista de atletismo. Lo demás es que prácticamente está. Ya le digo que lo único… Al compromiso a vigilar el uso de las vistas por parte de Pontaénes, que usted ahora mismo ha manifestado. Sí, no, en eso se lo estoy diciendo. Por supuesto que sí. Como no estaba incluido en la moción. Es que… Pero eso es una obligación del conserje. O sea, eso… Es que eso debe estar. Es que eso tiene que ser… Tiene que ser, no. Es la función de la persona que está en esas instalaciones deportivas. Por tanto, lo único que tenemos que decirle a estas personas, a quien corresponda en esos momentos, es que haga su trabajo. Que no es que no lo haga, pero que esté pendiente de eso. Porque es que es una función propia del conserje. No es que tengamos que poner la nueva. Yo creo que… Tiene que ser moción, porque sea una moción de consenso, porque yo creo que ninguno de los presentes vamos a poner ningún. Pero a lo que verdaderamente no se puede que la vaya a lateral, pues le tengo que decir que no, porque reglamentariamente nadie te lo va a permitir. Bien. Pues el Grupo Municipal Popular, en principio, la aceptaría, sin perjuicio de lo que ahora se comenta. Que, bueno, si en su momento se verifica la posibilidad de hacerlo de otra manera, pues ya será. De acuerdo. Pues vamos a votar la enmienda. ¿Votos a favor de la enmienda? Procedemos a la votación de la transaccional. ¿Votos a favor? Se acepta, se aprueba. Punto séptimo. Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo e Infraestructuras, Deportes y Subgracia Ciudadana, relativa a la moción del Grupo Municipal Popular sobre la reapertura del Espacio Joven de la Unión. Señor Zapata. Sí, pues el Espacio Joven de la Unión, que lleva cerrado ya un largo tiempo respecto de su uso para el que estaba previsto. El Grupo Municipal Popular entiende, también después de haberse reunido con diversos colectivos y prácticamente todos, haber reivindicado, sobre todo los que tienen vinculación con la juventud, el hecho de que exista un sitio donde los jóvenes puedan reunirse, donde los jóvenes puedan desarrollar distintas actividades y atendido el hecho de que ya se han realizado ya actividades como sede de biblioteca, como sede de una exposición, etcétera, etcétera. Entendemos que no habría ningún problema para que se le pudiera dar el uso de Espacio Joven para el que fue concebido y para el que fue creado. Por eso pedimos que se tomen las medidas necesarias para que el municipio de la Unión vuelva a tener un Espacio Joven. Una duda, bueno, dos dudas. Entonces, ¿pedimos la repertura o pedimos el uso que estaba de estar? La repertura para su uso previsto. Ahora mismo para su uso previsto está cerrado, como Espacio Joven está cerrado. Pero no está cerrado. No está cerrado. No, evidentemente. O sea, no se está haciendo su uso, pero no está abierto. Efectivamente. Entonces, lo primero que tendríamos que quitar es la palabra reabrir. Reabrir para su uso. Vale. Entonces, vamos a discutir la moción. Mire, yo le voy a regalar un informe del SAMED del 19 del 2016. Me gustaría que se lo pasaran, por favor. En el que dice que el edificio estaba conectado al alumbrado público, que estábamos realizando un robo de electricidad y que procedían a desconectar el suministro. A nuestra llegada solo había dos asociaciones que estaban haciendo uso por muchos años del Espacio Joven. Una de ellas era una asociación de baile, con una cuota de 50 euros. No le vemos nosotros el carácter social. Y la otra era un grupo de pintura de gente adulta, porque además no admiten a niños, que se reubicó. Y es verdad que tiene una trayectoria en este municipio muy arraigada y se le reubicó en un sitio. Cuando nosotros entramos en el Espacio Joven se nos caía el alma. Totalmente destrozado. Todo. Todo. Cuando digo todo, digo los paneles de yeso. Digo manchado el suelo con pintura. Digo, bueno, un destrozo absoluto. Nos costó 13.000 euros habilitar la zona inferior. 13.000 euros. Un edificio que llevaba rehabilitado ocho o diez años. Si ustedes dicen… Ah, bueno, por cierto, no tengo ni hemos tenido una sola petición de ninguna asociación juvenil, ninguna, para hacer uso del Espacio Joven. Desde que nosotros entramos el 15 de julio del 2015. Ninguna. No conocemos ninguna asociación juvenil que la haya solicitado, ni por escrito, ni verbal, ni al concejal, ni al concejal, ni al alcalde. Nadie. Pero es más, a nuestra llegada se adjudicó el edificio de estancias diurnas, lo que es el centro de día. Ese centro de día ustedes lo habían habilitado, lo tenían en concesión y lo habían habilitado como sede de los talleres del SEF. El SEF te obliga a tener unas instalaciones que estén homologadas para poder adjudicarte los cursos de formación. Cuando nosotros llegamos, la primera noticia es que, de hecho, se estaba terminando uno, que se terminó días antes de que empezara, de que se concediera el centro de estancias diurnas a la empresa actual y nos quedábamos sin poder hacer talleres. Por eso, nos dirigimos al Espacio Joven. Tiene un aula informática que es necesaria y obligatoria para acceder a los cursos de formación y, más en la actualidad, con la administración electrónica y la enseñanza digital. Tiene las habilidades, las capacidades y, entonces, descubrimos otro requisito. Y es que ustedes habían recepcionado ese edificio sin la documentación del ascensor. Por lo tanto, la segunda planta no se puede realizar con uso permanente porque no es accesible, porque el ascensor no ha funcionado, no va a funcionar ese ascensor, entre otras cosas, porque no tenemos la documentación y no se puede homologar. No se puede homologar en industria. Nosotros ya hemos pedido por activa y por pasiva empresas que lo pudieran homologar. Ninguna la acepta porque no tiene la documentación y la sustitución de dicho ascensor nos cuesta 70.000 euros que no tenemos porque destinamos más de un millón de euros a pagos de deudas bancarias que no nos corresponde. Entonces, le vuelvo a decir, si la idea, las soluciones, todo lo tenemos. ¿Qué es lo que ha decidido este equipo de Gobierno? Preservar que este ayuntamiento, que tiene la mayor tasa de paro de la comunidad autónoma, tenga un centro homologado para poder solicitar las subvenciones de los talleres de empleo. Subvenciones de los talleres de empleo, que en la mayoría de nuestros programas han estado destinados a jóvenes, como el que hay actualmente, que es la segunda edición de una nueva certificación que hizo este equipo de Gobierno para operarios auxiliares de actividades y funcionamiento de actividades deportivas. El espacio joven está abierto. Han habido talleres y cursos para Cruz Roja, tanto de la Unión como de Cruz Roja regional, donde se dan talleres, formaciones a jóvenes. Después, otra de las características. Cuando se deja un espacio a asociaciones sin un control municipal, es decir, sin un conserje, pues cuando vas a visitarlo te lo encuentras destrozado, como nosotros no lo encontramos. Si no tenemos personal, no podemos hacer ese uso. Si no tenemos un sitio donde hacer formación, tenemos que buscar una formación como prioridad número uno. Entonces, son muchos los puzzles que uno ha tenido que hacer desde el 2015. Creo que es esencial que se bloquee, se garantice y se priorice el uso para los cursos de formación, que en la mayoría son para garantías juveniles. Talleres que estamos hablando de 700, 800 y hasta un millón de euros, que son para 16, para 18, para 20 familias y que hemos conseguido que tengan cualificación profesional. Es decir, cuando tú terminas el taller tienes el más mínimo de las garantías, que es una cualificación profesional de esa inversión de tiempo que te va a ayudar en el futuro. Generalmente la garantía juvenil está encaminada a niños, a jóvenes que abandonaron el sistema educativo sin ninguna titulación. Y a través de estos talleres tienen la mínima cualificación, que es el CAP. También hemos tenido talleres de español, de servicios sociales, de violencia contra la mujer, de sensibilización, de informática. Es un edificio que está vivo, que no está destinado a jóvenes. Ya le he dicho que no hemos tenido ninguna petición, ninguna. Y cuando la hemos tenido de organizaciones sin ánimo de lucro y con interés general, como es Cruz Roja, como es Fundación Sierra Minera, como es servicios sociales, siempre ha estado a disposición. Pero yo creo que si queremos ayudar a los jóvenes, lo más importante es tener un edificio que garantice la formación y los talleres tan necesarios para las familias de este municipio. Actualmente 16 unionenses que están haciendo su formación y que realizan su parte educativa o su parte en esas instalaciones. Gracias a tener condicionado ese edificio y no estar cedido a asociaciones amigas y hacer populismo, pues cuando tuvimos que hacer el traslado de la sala de estudio de la biblioteca, pues se pudo habilitar. Y está vivo, es un edificio que está conservado y está vivo. Que no se le cede y hacemos campaña. No, no se cede. Si alguna asociación la necesita, estará ahí. El problema es cuando cedemos instalaciones y después las asociaciones no hacen absolutamente nada y se creen dueños de las instalaciones. Ese es el problema. Y eso ha sido una lacra que todavía tenemos. Podríamos hablar de alguna otra asociación que tiene esa situación y que no quiere renunciar ni a compartir locales. Es que los locales son para todos, no son propiedad de nadie. Hay que ver que los únicos que comparten son la banda de música que cada vez que les pides una necesidad, te la cedes y la corral a Argentum. Las demás asociaciones parece que la están matando porque entren a… y la asociación de vecinos, perdón. Bueno, es que las asociaciones de vecinos sí realizan múltiples actividades. Esas las saco del concepto de asociación. Pero es que esto no es propiedad de nadie. Y cuando nosotros llegamos, ninguna asociación juvenil estaba allí. Ninguna. Y destrozado, le puedo asegurar. Solo tiene que visitar la parte de arriba que sigue destrozada. Paneles, cuartos de aseo, luces, manivelas, las puertas, patadas. Aparte que es inaccesible. No puedo… Yo creo que vamos a dejar el espacio joven como está. Le vamos a decir que no. Que cuando tenga una asociación la necesidad, por supuesto, está a disposición de esa asociación como a cualquier otra instalación del municipio. Y lo primero que tiene que hacer usted es tener memoria. Mire, que después le recordaré lo importante que es la memoria y la memoria histórica. Y a lo mejor ocho años y encontrarte el edificio enganchado a la luz es necesidad de tener memoria. Todo eso es lo que nosotros hemos hecho con el espacio joven. No vengan a decir no somos iguales. Por supuesto, nuestra gestión no va a ser igual. Señora Veiga. A nosotros, en principio, vamos a mantener la ascensión en ese punto porque, bueno, en cuanto a la reapertura, yo lo había entendido también como reapertura del edificio. Sí, es verdad que igual no se le da el uso para el que se concibió en su día el edificio como espacio joven. Pero también conocemos que sí, es cierto que se están dando los cursos de formación y se le da un uso público al edificio. Entonces, nos acenemos. Señor Zapata. A nosotros nos queda clara su postura y, por tanto, creo que no tenemos que debatir mucho más. Pues nuestra postura es defender, garantizar una muy buena formación de nuestros jóvenes y de nuestros mayores. Un uso para aquellas asociaciones cuando así los soliciten y no hay que reperturar nada. Si tenemos hasta el DNI más en valor que se ha puesto este edificio con nuestra llegada, no podría ser. Fue un proyecto socialista y tiene un valor gracias al Partido Socialista. Procedemos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astenciones? Bien. Punto octavo. Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructuras, Deportes y Seguridad Ciudadana relativa a la moción del Grupo Municipal Socialista sobre la elaboración del proyecto de construcción de un nuevo puerto pesquero deportivo en Pormán. Señora Lozano. Bueno, pues esta moción que ya ha sido presentada en la Asamblea Regional a través del Grupo Regional Socialista de la Asamblea la volvemos a traer al Pleno. Yo creo que no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez que solicitamos a través de una moción que el Partido Popular, que actualmente está en el Gobierno de la región, haga y no diga. A nosotros nos encanta cuando utilizan las instituciones, la comunidad autónoma, con fines partidistas. Nos encanta como traer un proyecto de la comunidad autónoma a través del Partido Popular, hacer una convocatoria a las asociaciones de Pormán, pero como Partido Popular y que no inviten a nadie más. Por supuesto, eso de la lealtad institucional no existe, se lo pasan por el forro. Pero es que ni siquiera al restante miembros de la sociedad civil. Yo creo que Pormán es Pormán y es muy importante lo que digan los pormaneros, pero también necesitamos que el resto de colectivos sepa, aunque le decidamos, decidamos que decidan los pormaneros qué es lo que quieren para Pormán. Estamos cansados, estamos cansados de que digan el Gobierno de España no hace nada por la regeneración de Pormán, adjudicación del proyecto de actualización de la bahía de Pormán. Es que el Gobierno no hace nada. En nueve meses tendremos dicho proyecto. ¿Y qué hace la comunidad autónoma? Si sabe que Pormán es estratégico, si hace un mal uso de la comunidad autónoma, un uso partidista y vienen aquí, cuatro se reúnen en el club, aquí con, no sé, con alevosía, no sé cómo explicarlo. Mire, tanto que a ustedes se les llena la boca, yo no quiero que se les llene la boca, yo quiero que se les llene el presupuesto del 2023, donde ni siquiera quiero que haya una partida para la construcción del puerto, quiero que haya una partida para la redacción del proyecto. Fíjese, en el volumen de la comunidad autónoma estamos hablando de 70, 90, 100, 120 mil euros máximo. Pero claro, tendrán que definirse, porque ya hicieron un concurso de ideas y la que ganó no les gusta, la tienen en un cajón. Si es que no tendrían que hacer nada, tendrían que poner dinero para empezar a construir. Nosotros les exigimos, vamos al ministerio, nos enfadamos con los nuestros. Ustedes dejen de hablar y vamos a hacer, a ver si la moción sale por unanimidad y que esta moción lleve en el presupuesto del ejercicio 2023 de la comunidad autónoma una partida presupuestaria para la redacción del proyecto del puerto pesquero deportivo de Pormán. Señor Zapata. Evidentemente, el Partido Popular de la Unión está a favor de la construcción de un puerto pesquero y deportivo en Pormán. Tan de acuerdo está que el Partido Popular de la Unión invitó al consejero de Fomento, en el momento que supo que en la comisión de seguimiento el Gobierno de España había asumido la posibilidad de hacer el dique de abrigo del puerto, a que explicara cómo pensaba hacer el puerto. Y lo invitó el Partido Popular de la Unión, insisto, al consejero en el club náutico de Pormán. Se invitó a todas las asociaciones de Pormán y acudieron casi todas. Pero es que también se invitó a asociaciones de la Unión y asistieron muchas. En esa reunión, el consejero Díaz de Revenga explicó cuál era su proyecto de puerto. Y su proyecto de puerto se parece muchísimo al mismo proyecto de puerto que quiere el club náutico de Pormán. El club náutico de Pormán, que esperemos, sin que esto sea adelantarnos al acontecimiento en cuanto a voluntad, pero no en cuanto a la materialización de la misma, esperemos que sea en el futuro el adjudicatario de ese puerto deportivo. Porque nadie mejor que el club náutico de Pormán va a saber defender y gestionar esa instalación que es tan necesaria y estratégica. Pero ocurre una cosa, y es que no podemos tener puerto deportivo si no tenemos regeneración de la bahía. Y a la regeneración de la bahía, aparentemente, le queda bastante. Sobre todo, le queda bastante de voluntad política por parte del Ministerio de Transición Ecológica, porque la ministra ha estado aquí hace solamente unos días y se ha paseado por la Sierra Minera, que se le agradece. Se ha paseado por el Mar Menor, que se le agradece. Pero no ha tenido ni un solo momento para hacer casa a Pormán, ni una sola palabra para Pormán. Ese entendemos que es el compromiso del Ministerio de Transición Ecológica para con Pormán. Entendemos que seguro que después ustedes nos dicen que están trabajando muchísimo, pero cuando vienen aquí ni vienen ni hablan de Pormán. En consecuencia, el Partido Popular apoya la moción íntegramente en cuanto a la construcción de un puerto deportivo en Pormán. Pero sepan que la Consejería de Fomento no solamente está trabajando en ello, sino que pretende hacer de este proyecto participativo. Y cuando llegue el momento de redactar el pliego de las condiciones, antes de ese momento, se someterá información pública para que todo aquel, especialmente el Club Náutico de Pormán y asociaciones de la Unión y de Pormán que quieran participar en la configuración del puerto, puedan aportar todo lo que deseen. Sí, nosotros vamos a apoyar la moción precisamente por eso, porque entendemos que es una infraestructura necesaria para Pormán y que, bueno, todo lo demás ya vendrá, pero ahora mismo creo que es necesario. Correcto. Mire, todos trabajan, ¿verdad? Pero si usted se va a los presupuestos del Estado, de la Administración General del Estado, hay una partida que pone regeneración vaya de Pormán. ¿Verdad que sí? Pero la hay, ¿verdad? Ya hay una garantía. No le digo que no sea tiempo. Le digo que es una realidad. Yo me voy a la comunidad autónoma y no encuentro ninguna partida que ponga redacción del proyecto. Como los tiempos son tantos, lo que ustedes tendrían que hacer sería adelantar su puesto, que todos entendemos que es positivo. Es más, el Partido Popular de la Unión tiene todo el derecho a invitar a quien quiera, por supuesto, pero es el consejero del Fomento el que debe decirles que no. ¿Por qué? Porque tiene que venir a esta casa a presentar un proyecto para todos los unionenses. Cuando eso no se hace, porque si ya se ha presentado, oye, se ha presentado a la comunidad, a la comunidad interesada y después hagan ustedes lo que ustedes quieran. Pero si yo le estoy poniendo la cara roja al señor consejero, una no, diez mil veces. Se ha saltado institucionalmente todo, todo. Y tiene que venir a esta casa, porque esta casa no es la del Partido Popular o la del Partido Socialista, es la de todos los unionenses. Eso es lo que yo… ¿Y usted me lo confirma? Ah, es que yo llamo a mi amigo el consejero, que es de mi propio partido, que es guay, y me lo enseña a mí antes que a nadie. Pues si eso es lo que yo le estoy diciendo. Y lo que estoy diciendo es que yo no voy a dudar que trabaja la comunidad autónoma, pero sí quiero lo mismo que hace el Gobierno de España, que yo me vaya al presupuesto y vea una partida. Redacción del proyecto de Polmán. Y eso es lo que estamos pidiendo, no que sea interesante, que sea importante. Claro, si todos sabemos, todos sabemos que es interesante e importante. Le estoy diciendo que no quiero palabras, que quiero hecho. Y aunque sea una partida de 70.000 euros, yo quiero ese hecho. Porque ¿a qué van a esperar ustedes? ¿A que esté la regeneración para ponerse en marcha? Pues si están diciendo toda la vida y todos los años y a todos los… Yo no sé quién va a hacer y quién va a dirigir el puerto de Polmán. Yo no sé quién lo va a dirigir, porque hasta donde yo sé es un concurso público. No, yo deseo quien tenga la capacitación técnica y la capacitación económica. Porque si lo va a hacer mi amigo y lo va a dejar a mitad, prefiero que no lo haga. Prefiero que sea alguien que sea solvente económicamente y solvente técnicamente. Y jamás voy a atreverme a decir que lo haga mi amigo, porque eso tiene un nombre en el código, que es prevalicación. Entonces, yo no lo voy a decir. Yo lo que quiero es que se redacte. Si el Gobierno de España va tan lento, por favor, adelántenlo. Los unioneses se lo vamos a agradecer. Adelántenlo. Pónganse ya a trabajar en hechos, no en palabras. No en palabras, de verdad. Porque si habláramos de palabras, de la regeneración de Bahía de Polmán, uf, la empresa Aria ya hizo bastante. Y el alcalde que estaba con la empresa Aria también. Señora Vega. Nada, en principio mantenemos lo que hemos dicho anteriormente. Señor Zapata, ¿quiere usted decir algo? Insisto que nosotros vamos a votar a favor de la moción, pero que no puede haber puerto sin obra de regeneración de la bahía. En cualquier caso, se ve que no le han dado informe de lo que ocurrió en la reunión. En la reunión ya se planteó un anteproyecto para ver cuál era la opinión de los colectivos que fueron allí. Y en virtud de ese anteproyecto se seguirá trabajando. Y no me cabe la menor duda de que los presupuestos generales de la comunidad autónoma al año que viene habrá una partida para Polmán. Y no me cabe duda de que el puerto de Polmán será una realidad. Y lo único que he dicho, para que se me entienda bien, es que yo desearía, yo, desearía que el club náutico de Polmán fuera el adjudicatario. Evidentemente no puedo decidir, porque no es mi materia, ni puedo influir en quien sea el adjudicatario. Señor Zapata. Todos los que estamos aquí queremos que la regeneración medioambiental de la bahía de Polmán sea una realidad lo antes posible. A ninguno de los que estamos aquí, y me pongo en primer lugar, nos gusta la situación que se está viviendo de paralización por los distintos problemas que ha tenido la obra en su consecución. ¿Por qué? Porque, mire, yo llevo en este ayuntamiento desde el año 2003. Mis primeras reuniones hablando sobre la bahía de Polmán en el Ministerio, entonces, de Medio Ambiente datan de 2004, donde entonces la regeneración de la bahía de Polmán estaba valorada en más de 120 millones, donde había una empresa que por la probabilidad iba a aportar 30 millones de euros. Posteriormente, ha habido distintos ciclos políticos y, en 2011, sale a licitación la regeneración de la bahía de Polmán por 79 millones de euros. 79 millones de euros. cofinanciado por la Comunidad Económica Europea. 79. Se pierde un papel porque hay un cambio político, llega el Partido Popular y se pierde un papel porque un alto funcionario de la Administración ha perdido un papel. A mí eso no se lo cree nadie, pero bueno. Pulpo como animal de compañía. Y nos olvidamos del proyecto de la bahía de Polmán, porque va a venir, bienvenido Mr. Marshall, viene Aria, que lo va a hacer gratis, que va a sacar todo el estéril que hay en la bahía de Polmán, porque lo va a materializar y va a sacar todos los derivados del hierro, la siderita, la magnetita, y demás. Aria Polmán, que dejó en esta zona, en esta comarca, una deuda de 600.000 euros, porque fue un bruf, porque fue un señor al que se le abrieron todas las puertas desde esta casa, la comunidad autónoma y el gobierno de la nación. Y declararon la bahía de Polmán como una instalación minera de nivel 2. La suerte que tuvimos, porque dice el refrán, y el refránero español es muy sabio, dice que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Es que a este hombre lo detuvieron por uso fraudulento de tarjetas de crédito y los encerraron. Esa fue la suerte que se paralizó. Pues bueno, ese proyecto de 79 pasa a 59 y se adjudica en 32. Yo no lo sé, pero yo tengo que alicatar el cuarto de baño de mi casa y le puedo decir que sé cuando, sé que tengo un presupuesto, pero después siempre viene el ya que está y los imprevistos. Y en una obra de esa magnitud, decir que con 32 millones de euros vas a arreglar el desastre ecológico de esa bahía, pues era dudoso. ¿Qué es lo que pasa? Que salen esas cuatro, lo he explicado mil veces aquí, pero salen cuatro problemas que hacen que no se pueda seguir adelante. Y hay que hacer en el momento, y usted lo sabe, que la administración de un proyecto supera el 10% de lo que es el precio de adjudicación, se tiene que paralizar, se tiene que parar. Con todo eso también, supuestamente parece ser que todo estaba encaminado a que lo hiciese una empresa, pero esa empresa no ganó, ganó otra. Y empieza un litigio. A por más no le ha podido pasar, no le pueden pasar ya más cosas. Pero es que cuando de nuevo sale la actualización, una empresa que ni tan siquiera forma parte de ese procedimiento hace alegaciones y se le estiman parcialmente. Otra demora de meses. Ahora ya se ha adjudicado definitivamente a la misma empresa que se le adjudicó hace unos meses. Esperamos, por el bien de todos, que ya sea la definitiva y que en esos nueve meses máximos que tienen para la realización del proyecto no haya ningún problema más. Y de una vez por todas se pueda sacar a licitación correctamente con el dinero que haga falta para que sea una realidad, puesto que no es un proyecto solamente de ciudad, es un proyecto de región, es un proyecto de país, es una obra única. Pero dicen, señor Zapata, que no hay peor mentira que una verdad media. Y usted no estaba en la comisión de seguimiento que se realizó en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en Madrid. Yo sí. Yo sí. El señor consejero lo que planteó casi exigía que fuese el gobierno de España quien hiciese el puerto. Que no podía plantear, y además fue, la primera intervención fue la mía, donde dije que, por favor, las dos administraciones se dejaran de confrontación y que trabajaran, que hubiese una sinergia entre ambas para poder definir de una vez por todas el modelo de puerto dentro de la regeneración medioambiental de la bahía de Porma. A lo cual el señor consejero dijo que no podía. Que no podía, puesto que él no iba, la comunidad no iba a hacer tiquet de abrigo, que la comunidad, que prácticamente se lo exigía todo al Ministerio. Cuando el Ministerio ya, es verdad, que ha asumido una parte importante, puesto que dentro del proyecto ya asumió el hecho de que el mar llegara al antiguo puerto. Una salida o entrada del Mediterráneo hacia el antiguo puerto. Pero que los diques de abrigo los tenía que hacer el Ministerio. Ya solamente a la comunidad autónoma le haría falta hacer el cajón. Por eso le digo que días después que vaya el señor consejero diciendo que tiene un modelo de proyecto, es engañar. Porque no lo tiene. No lo tiene, señor Zapata. Si es que no lo tiene. Yo le puedo presentar bocetos todos los que usted quiera, pero proyecto no lo tiene. Y lo único que está diciendo a la señora Lozano, y si usted me lo asegura, yo lo voy a creer porque no tengo por qué dudar de su palabra. Cuando yo vea en los presupuestos de la comunidad autónoma una partida económica para el puerto deportivo y pesquero de Portmán, nos felicitaremos todos. Pero a día de hoy no se ha hablado de nada. Solamente volvemos con intentar… Bueno, voy a ver si engaño a alguien, voy a ver… Mire, yo creo que en este proyecto tenemos que ser serios todos. Porque es fundamental. He dicho que es proyecto de región, proyecto de país, pero es súper necesario para este municipio. Y tenemos que ir todos de la mano. Aunque algunos parece que, bueno, que… Pero que intentar sacar rédito político de esto ya es absurdo. Por tanto, referente a que, como usted me reclama, que si la ministra no ha venido aquí… Mire, yo he hablado personalmente de este tema con la ministra, lo que sí puedo decirle, y ya lo digo en este pleno, de que el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico… Pues mire, por lo que usted dice que no se acuerda de la Unión. Bueno, se ha concedido una subvención de un millón de euros para temas de sanamiento. Pero que dentro de los 61 millón que va a destinar para el mar menor, para la recuperación del mar menor y, sobre todo, de ramblas y zonas afectadas por la minería, en este municipio seguramente la inversión superará los 15 millones de euros. Y lo comenzaremos a ver a final de este año. La señora ministra también se comprometió a visitar por más. El hecho de que aquí la semana pasada estuvo el subsecretario de Estado, mi relación o mi comunicación con el secretario de Estado, con el señor Hugo Morán, es semanal. Y la señora ministra visitará la Unión, visitará por más y dirá lo que tenga que decir. En este caso, el hecho de que vaya y se pasee… Yo creo que la señora ministra se ha paseado por la Sierra Minera cuando ha venido con una inversión supermillonaria. Y la señora ministra visitará por más para dar soluciones, para decir fechas, porque es lo que todos estamos deseando. Ustedes pueden seguir, bueno, haciendo demagogia. Pero no la hay. Aquí esto se va a ver y sobre todo se va a ver con las inversiones que el ministerio, que el gobierno de España va a hacer en el municipio de la Unión. Porque le voy a decir una cosa, señor Zapata. Es la primera vez que el municipio de la Unión en una ecuación no es un valor a despejar, sino es un valor positivo. Y eso lo ha hecho el gobierno de España. Y eso lo ha hecho el ministerio de Transición Ecológica. Porque usted se ríe, pero cuando ustedes anunciaron ese plan que se llamaba Prasán o se llama Prasán, ¿dónde están? ¿Dónde están los millones de euros que iban a rehabilitar y regenerar la Sierra Minera? ¿Dónde están? En Mazarrón hicieron una pequeña actuación porque entonces gobernaba el Partido Popular en Mazarrón, que era Alicia, su alcaldesa. ¿Pero aquí en la Unión? ¿En el Llano del Veal? ¿En todo lo que es la cuenca minera que verdaderamente está deteriorada? ¿Dónde está? En ningún lugar. Y eso, sin embargo, ahora se traduce en una inversión. Una inversión que ya está anunciada, donde todos los alcaldes y alcaldesas de la cuenca del Mar Menor, y nosotros no estamos en la cuenca, pero bueno, por algo será que nos han metido ahí. Felicitaron a la señora ministra, hasta los más díscolos, que son los más revendidos, hasta la señora Noelia Arroyo, la señora Visitación García, el representante del Ayuntamiento de San Javier, porque no pudo venir, José Miguel Luengo, su alcalde, todo. Entonces, yo creo que nos tendremos que felicitar por la actuación que está haciendo el ministerio y sobre todo por el compromiso de la señora ministra con esta zona y con este municipio. Miren, si no tiene que venir a la Unión y vienen inversiones y vienen millones de euros, que se queden en Madrid, pero que me den los millones. ¿A proceder a la votación? ¿Votos a favor de la moción? Se aprueba. Punto noveno, dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Primerentes de Hacienda, contratación y personal relativo a la moción del Grupo Municipal Popular para recordar la figura de Miguel Ángel Blanco con una calle dedicada a su memoria a la ciudad de la Unión. Señor Lozano. No se preocupe. Un lazo. No se preocupe. Señor Zapata. Entiendo que hace calor, llevamos tiempo ya en pleno y estamos cansados. Tristemente, acaban de cumplirse 25 años del terrible asesinato del concejal de Hermoa, Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco, que por aquel entonces tenía 29 años, era un concejal en la oposición que no tenía ningún tipo de relevancia y fue el objetivo de ETA porque no tenía protección como respuesta a la liberación del funcionario de presiones Ortega Lara. La banda criminal ETA, en aquel momento, rompiendo todos los límites de la lógica y como sanguinarios que son, decidieron hacer un secuestro exprés para chantajear al Gobierno de España, chantaje al que el Gobierno de España en aquel momento no accedió y que culminó con una serie de tiros en su nuca. La muerte de Miguel Ángel Blanco supuso un cambio para siempre del paradigma que los españoles tenían respecto de la banda terrorista ETA, pero sobre todo de la imagen que desde la banda terrorista ETA se tenía en el País Vasco. El hecho de que se asesinara de esa manera tan cruda, de esa manera tan vil, a una persona de 29 años que ni tenía cargo público ni ninguna responsabilidad y que simplemente era un concejal en la oposición y la manera en que se hizo, dio lugar al nacimiento de lo que se conoció en aquel momento como el espíritu de Hermos. Todos recordamos las imágenes, yo era muy pequeño pero lo tengo grabado en la retina, de la gente por las calles con esas manos pintadas de blanco. El asesinato de Miguel Ángel Blanco fue el principio del fin de ETA. Yo creo que de eso no le cabe ya a nadie ninguna duda. Porque fue el elemento que dio coherencia y que dio unidad al mensaje de repulsa contra la banda terrorista. En este momento que se cumplen 25 años de su asesinato, vemos con tristeza que muchos jóvenes, hay estudios estadísticos incluso, pero basta con preguntarles que no recuerdan quién fue Miguel Ángel Blanco pese a que haga tan poco tiempo de su asesinato. Entonces, para honrar su memoria y honrar la memoria de las víctimas de ETA, el Partido Popular de la Unión, como conmemoración al 25 aniversario de su asesinato, quiere proponer que este pleno inicie los trámites para que un espacio público, el municipio, calle, plaza, lo que sea, lleve el nombre de Miguel Ángel Blanco. Señor Zeno. Es indiscutible el papel que ha tenido y el desastre que supuso esa vile ejecución de Miguel Ángel Blanco. Y creo que aquellos que somos mayores que ustedes, pues nos impactó. Yo sé exactamente dónde estaba, en qué momento, cuando se comunicó que había recibido dos disparos de bala y que todavía seguía vivo, no el fallecimiento, que fue por la noche. Sé el sitio, la hora y con quién estaba. Pero mire, después de Miguel Ángel Blanco han habido 67 víctimas más de ETA. Y antes de Miguel Ángel Blanco, 689 víctimas de ETA. Nosotros no queremos hacer ningún tipo de acritud y lo único que queremos es entender que podemos dedicar un espacio a acordar por este pleno en nombre de las víctimas del terrorismo. Creo que tampoco podemos excluir a otras víctimas de otro tipo de terrorismo que hemos sufrido en España. Creo que tenemos que ir a la globalidad. No queremos hacer sangre con Miguel Ángel Blanco. No vamos a cuestionar lo que supuso porque su muerte fue el principio del final. Eso es indiscutible. Pero sí le tengo que decir, y aquí viene el hecho de la memoria, qué incongruencia, qué incongruencia. Cómo ustedes piden hablar de memoria y de no conocer a Miguel Ángel Blanco y después votan sistemáticamente no a la memoria histórica. Miguel Ángel Blanco se sabe quién lo asesinó, qué día, a qué hora, dónde está enterrado y dónde se le puede llorar. Hay miles de familias que no saben dónde están sus seres queridos. Aún así, los familiares conocidos de Miguel Ángel Blanco tienen un pesar y tienen un dolor. Imagínense sin tener dónde ir a llorar. Qué incongruencia, qué falta de respeto para toda la ciudadanía, qué uso partidista de ETA. De verdad, qué uso partidista. Nuevas elecciones, pues otra vez traemos ETA. Le tengo que decir que hace más de diez años que desapareció y que la firma la firmó Rubalcaba. Pérez Rubalcaba puso fin a la banda ETA en este país y que después han habido otro atentado que no han sido ETA. Vamos a dejarnos ya de incongruencia. La memoria es necesaria. Si a ustedes les duelen la suya, compartan el dolor con el resto de víctimas de diferentes índoles y de sus familiares. Es lo único que les pongo en manifiesto en este pleno, su incongruencia. Si hablamos de desconocimiento, hagamos un pacto de educación, si es que es lo que tenemos que hacer, que los nuestros, que están arriba, se pongan de acuerdo. Porque no es que no conozcan a Miguel Ángel Blanco, es que no conocen a Miguel Ángel Blanco, pero es que no saben concretamente quién es Alberto Jiménez Becerril, un concejal de Sevilla, que el 30 de enero de 1998 junto a su mujer fue ejecutado con un tiro, era un jueves, y yo sé dónde estaba ese jueves, porque era del Partido Popular, pero dejaron a cuatro criaturas huérfanas. Pero también sé quién es Cisarías Carrasco, que el 7 de marzo del 2008, ex concejal, porque bueno, todavía estaban en activo. Este señor era ex concejal del Partido Socialista y era un mero controlador de una autovía en el País Vasco, en Mondragón. No podemos decir y tú más. El dolor sigue siendo el mismo. Por eso, una de las cosas es proponer esa transaccional que diga que un espacio, plaza, edificio, debe llevar el nombre de víctimas del terrorismo y le debemos dar los honores que corresponde. Y si tiene que ser con el aniversario del fallecimiento de Miguel Ángel Blanco, perfecto, no nos negamos a ello. Pero para todas las víctimas y, sobre todo, aplíquense lo importante que es la memoria histórica. Señora Vega. Bueno, en cuanto a la moción, nosotros ya votamos a favor de la misma en comisión. Y, bueno, en cuanto a lo que se ha dicho esa mañana en el Pleno, yo también me acuerdo perfectamente de esa tarde esperando si lo ejecutaban o no, de esa cuenta atrás. Y, bueno, sí, es verdad que nos impactó a todos porque fue una ejecución que, desgraciadamente, vivimos todos. Yo creo, minuto a minuto. También es cierto que ETA ha cometido muchos otros asesinatos que, bueno, han sido sorpresivos, han sido de otro modo, pero, bueno, no han dejado de ser asesinatos. Con lo que se decida en el Pleno, se modifique o no, se acepte la transaccional, nosotros vamos a votar a favor. Señor Zapata. Nosotros, por supuesto, que no tenemos ningún problema en honrar a las víctimas del terrorismo o en honrar a las víctimas de la dictadura, pero creemos que el debate de hoy no era ese. Tristamente creo que nos encontramos con la oposición. Nosotros creíamos que la figura de Miguel Ángel Blanco sí que merecía un homenaje. En cualquier caso, no vamos a entrar en debate ni en valoraciones de las cosas que se han dicho, sobre todo si por ser concejal en activo merecía más morir asesinado que por ser ex concejal, que es lo que he entendido. Espero que no fuera eso lo que se ha pretendido decir. Entonces, nosotros, bueno, aceptaremos que haya un espacio público en memoria de las víctimas del terrorismo. Nos gustaría que fuera específicamente el terrorismo de Tarra y si pudiera ser específicamente también a la figura de Miguel Ángel Blanco mucho mejor, pero nosotros no nos vamos a oponer a eso. Ahora bien, nosotros pretendíamos esto y lo que se pretende conceder es una cosa bien distinta. Nosotros volvemos a entender que es importante que todas las víctimas, sobre todo todos los familiares de las víctimas, se sientan acogidas en la unión de toda clase de terrorismo. No vamos a hacer distinción y lo que proponemos en esa transaccional es tener un recuerdo para las víctimas del terrorismo. Verónica, ¿quieres decir algo? Tal y como anunció, nosotros aceptaríamos la transaccional que es nuestra voluntad y sobre todo por el hecho de que no vamos a seguir debatiendo sobre esta cuestión tan sensible. Yo creo que verdaderamente nadie puede poner en duda la desgracia que vimos todo este país con la ejecución de Miguel Ángel Blanco, pero nadie puede poner en duda. Como usted dice, usted tendría unos cinco años cuando ocurrió ese suceso. Yo tenía unos cuantos más y me acuerdo perfectamente, pero me acuerdo perfectamente de los demás asesinatos. Y es verdad que debatir sobre este tema es muy complicado. Nosotros, sin ningún tipo de acritu, yo en este sentido estoy como usted, sin ningún tipo de acritu. Yo creo que para honrar a todas esas personas que fueron injustamente asesinadas, a esas familias a las que destrozaron, lo que proponemos es… Yo lo que propongo no es una calle, sino una plaza que tenga el nombre de víctima del terrorismo. También propongo que en esa plaza haya algún monumento, alguna especie de escultura, algo que reflejara y que pactaríamos todos. Que reflejara precisamente esos momentos tan duros de la historia de España para todo el mundo. Porque en este sentido creo que todos tenemos que estar unidos y tenemos que estar unidos también en el dolor de todas las familias, no de una sola. Entiendo su moción, yo la respeto, pero a mí me gustaría, fuera de ningún tipo de acritu, de discusión, que dedicáramos un espacio a la memoria de todas las personas que han sido asesinadas por cuestiones de terrorismo. Da igual que sea esta, da igual que sea quien sea, quien sea. Da lo mismo. Yo creo que nadie tiene el derecho a quitarle la vida a nadie y mucho menos por cuestiones que se puedan entender ideológicas. Porque no hay ideología que pueda defender el asesinato. Ninguna ideología puede defender el asesinato. Podemos discrepar, podemos disentir. Pero llegar a ese punto que vivió España, no. En este caso, pues yo, lo que nosotros proponemos es que la corporación, pues tome, y yo de verdad que le alabo el hecho de que hayan presentado ustedes esta moción. Que es una moción que ustedes han presentado en todos los municipios de esta región y que sea presentada en todos los municipios de toda España. Pero que creemos que debemos honrar la memoria de todas aquellas personas que han sido asesinadas. De todas. Y pactaremos el lugar y pactaremos inclusive qué tipo de monumento, que me da igual que sean unas manos blancas, que sea lo que se decida. Y esa es nuestra proposición. Si a ustedes les parece bien, entonces tendremos que votar la enmienda. ¿Votos a favor de la enmienda? Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la moción transnacional? Se apruebe por unanimidad. Punto décimo. Dictamente de la Comisión Especial de Cuentas y Permanentes de Hacienda, constatación y personal relativo a la moción del Grupo Municipal Popular para proponer al Gobierno de España un plan de medida urgente y extraordinario en defensa de la familia y la economía española. Señor Zapata. Sí. El presidente fijó a los pocos días de acceder a la presidencia del Partido Popular en una visita a la Moncloa. Propuso al presidente Sánchez una serie de medidas económicas que plasmó en un documento que le fue entregado. En un primer momento ese documento fue prácticamente descartado, pero según hemos podido ir viendo con el avance del tiempo, esas medidas, por parte del Gobierno de España, que al principio se juzgaron superfluas o se juzgaron no necesarias, finalmente se están ejecutando. Es una realidad que a causa de la inflación la recaudación de la hacienda pública se está disparando, se está disparando, empobreciendo de esta manera a las familias españolas y que es necesaria una bajada generalizada de impuestos y también un plan de austeridad para recortar en todas aquellas materias que pudiéramos considerar esenciales. Entonces, bueno, el presidente fijó nos ha propuesto que presentemos en todos los municipios, las comunidades autónomas y diputaciones provinciales de España esta moción a la que ustedes ya han tenido acceso, en la que se insta al Gobierno de España a estudiar y poner en marcha el plan económico del presidente Feijo. Bueno, pues mi primera propuesta es que lo dejemos encima de la mesa y no se debata, porque los hechos han hecho que sobrepase la moción. El Gobierno de España en el Parlamento ya está aprobada una serie de medidas y yo le pido que retiremos dicha moción, porque los acontecimientos lo han sobrepasado. No, no retiramos la moción. Si usted quiere votar en contra… Vale, pues entonces le diré que haremos una transaccional para que el Pleno del Ayuntamiento apruebe las medidas que ya están aprobadas en el Parlamento, en las cuales entre ellas lleva un impuesto de las entidades bancarias, un impuesto a las grandes eléctricas, a las gasistas y a las petroleras, la gratuidad del bono de Renfe de cercanías y de media distancia, una beca complementaria de 100 euros mensuales para todos los alumnos mayores de 16 años que ya hayan disfrutado de la beca en este curso como forma de compensar, la prevención en breve de la movilidad sostenible y las nuevas leyes de industria y ley de mecenazgo, la apertura, la puesta en marcha del bono cultural, la agenda legislativa en democracia y derechos civiles, un programa Código Escuela 4.0, la presentación de una nueva y mejora PAC, es decir, un impulso al campo español, un refuerzo del Sistema Nacional de Salud, un nuevo marco regulador estatal básico del personal de prevención y extinción de incendios, un despliegue del consumo en edificios públicos con una dotación de 200 millones, un desbloqueo inmediato de las operaciones de campamento, que son la construcción de viviendas, que en la Comunidad de Madrid van a ser 12.000 viviendas, de las cuales el 60% serán públicas, inversiones sin precedentes para que Canarias y Balearias sean territorio plenamente descarbonizados y la aprobación de dos planes estratégicos para el desarrollo económico de Ceuta y Melilla. Una serie de medidas que ya le he dicho que están sobrepasadas a esta discusión, que ya están aprobadas, que se llevaron y se han aprobado y que vienen a recoger dichas medidas. Nosotros, al señor Freijóo se le dijo que se le estudiarían las medidas, pero hay una condición irrenunciable. No puede existir bajada de impuestos. Si ustedes del Partido Popular no han aprendido, después de dos años de pandemia, que los impuestos financian servicios esenciales, que este país ha tenido la trayectoria en la pandemia, gracias al sistema público de salud que ha tenido, con todos sus errores y con toda su deficiencia, ha garantizado que ningún español deje de vacunarse. Por ejemplo, cuando hablas de otros países y hablas con otras personas comunitarias o no comunitarias, se han tenido que financiar parte de la vacuna o incluso pagarla en su totalidad. Por lo tanto, íbamos a un sistema sanitario, aquel que lo puede pagar lo tiene y aquel que no lo puede pagar no lo tiene. Entonces, no vamos a bajar impuestos, creo que queda bien claro. Y además se dice en precampaña electoral, no a la bajada de impuestos, sí a un reparto eficiente de esos impuestos. Y las medidas ya han sobrepasado esta moción. Por lo tanto, votaremos en contra. Señora Vega. Nosotros vamos a mantener el voto afirmativo que dimos en la comisión. Señor Zapata. Sí, pues el final precisamente de la intervención de la señora Lozano es lo que pone de manifiesto cuál es la política económica del Partido Popular y por qué es radicalmente opuesta a la política del Partido Socialista. Evidentemente, ustedes quieren subir impuestos y nosotros queremos bajarlos. Ustedes quieren que el dinero esté en el bolsillo de la Administración y nosotros queremos que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos. Qué curioso que siempre que se habla de impuestos, siempre se habla de sanidad y de educación. Pero sin embargo, por ejemplo, no se habla de que el Gobierno de España actual tiene nada menos que 23 ministerios. Tampoco se habla de que un secretario de Estado tiene un salario de 112.000 euros anuales cuando con Mariano Rajoy un ministro cobraba 80.000. Se ve que eso no se paga con los impuestos. Lo único que se paga con los impuestos que suben son la sanidad y la educación. Creo que ese es el motivo por el cual las encuestas cada vez le restan apoyo a ustedes y nos dan más apoyo a nosotros. Y es que ya lo reconocen sin ambajes. Ustedes quieren subir impuestos, ustedes quieren incrementar el gasto público aun a pesar de estar en un escenario inflacionista. Y por dar algún dato, solamente en el acumulado entre enero y marzo, y esto es el informe de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en el año 2021 se recaudaron 45.530 millones de euros. En el año 2022 se han recaudado casi 10.000 millones de euros más, 54.749, muchos de los cuales seguramente la Administración tenga que dedicar a balear los efectos de la inflación, pero los demás no. Los demás pueden ser aprovechados para bajar impuestos y aprovechados para liberar de la carga fiscal a las familias. Familias, sobre todo a las más pobres, porque dicen que la política social, la mejor política social es que haya empleo y que haya prosperidad, no subir impuestos y dar prestaciones. En eso, evidentemente, ustedes y nosotros tienen una concepción absolutamente opuesta de cómo ha de funcionar la política. Hablaba de no sé qué medida del Sistema Nacional de Salud. Pues lo mejor que podría hacer el Gobierno de España del Sistema Nacional de Salud es crear más plazas MIR, porque nos faltan médicos. El otro día, por ejemplo, preguntaba a un alto cargo de la Consejería de Sanidad por qué no había más horas de médico en Pormán y por qué no había más horas de médico en Roche, y me contesta, porque no tenemos médicos disponibles para contratar. Entonces, ¿por qué el Gobierno de España no crea más plazas MIR? En vez de anunciar a buen bilatillo una serie de ayudas y una serie de millones de euros que después rara vez llegan o llegan mucho más tarde de lo que estaba previsto, como el famoso bono cultural, que hasta ayer mismo no ha estado disponible, pese a que se anunció hace más de un año. La desayuda del alquiler, que no han llegado a la comunidad autónoma a la región de Murcia todavía y que el Gobierno de Fernando López Miras está adelantando de su propio presupuesto. Entonces, bueno, más que subir impuestos, lo que hay que hacer es bajarlos y más que anunciar, lo que hay que hacer es hacer. Perdóneme, perdóneme, solo le voy a dar dos ejemplos de lo que es el Partido Popular y el Partido Socialista. Además, no me voy a ir ni a la región ni al Gobierno de España, ninguna, ninguna. Subida del 80% del recibo del agua en la Unión, el que no sube impuestos, bloqueando ese contrato para que no se pueda modificar. Acá le cantó. Creo que fue en Sevilla esa negociación de contrato. Creo recordar que me explicaron que fue en un hotel de Sevilla. Ah, sí, tres o cuatro sueldos deliberados del Gobierno anterior, del Partido Popular. Dos secretarias, una o dos concejales y el alcalde, pero es que no me acuerdo. Lo que sí sé es que este equipo de Gobierno vale, le ahorra a cada unionense al año más de 90.000 euros. Donde nosotros lo primero que hicimos fue quitar a una secretaria. Mire, lecciones, la justa, así, la justica. Nadie ha dicho que se van a subir impuestos. Nadie. Lo que he dicho es que no se deben bajar impuestos. Y, mire, cuando alguien legisla siempre para la clase alta, más vale que paguemos impuestos para que tengamos ayudas para la gente más necesitada. Las ayudas del Partido Popular en la Unión, todas las conocemos. Yo no se los voy a decir. La subida del agua y cuatro liberados. Cuatro. Dos de ellos, dos secretarios. Dos. Mire, es que elecciones las justas. Elecciones las justas. De todas formas, lo mejor que se tiene es que cada cuatro años la ciudadanía elige, ni más ni menos, y cambia. Incluso cuando se equivoca, cambia. O sea, no hay ningún problema. Y, además, las elecciones siempre son lo que el pueblo quiere y lo tendremos que aceptar. Entonces, lo aceptaremos porque aquí miedo ninguno. Ahora, yo le digo que entre que me bajen impuestos, que a mí me bajan el 1% de 20.000 euros al año y que le bajen el 1% a empresas de 1.000, pues, claro, es que en proporción a mí me bajan mucho menos. A mí me bajan mucho menos. Porque cuando todos lo hacemos genérico y no miramos las circunstancias personales, lo que se aplica en genérico al que más tiene más le viene ventajoso. Entonces, mire, este Gobierno le ha puesto el cascabel al gato la primera vez. Impuestos a la banca, impuestos a las eléctricas, impuestos a los gasoductos y al petróleo. Ya está. Estamos donde tenemos que estar. Si nos vamos a Madrid y vemos la sanidad desmantelada de Madrid, pues, ¿qué quiere que le diga? Prefiero pagar impuestos. Prefiero pagar impuestos. Como cualquier ciudadano, no quiero que me los suban. Y lo dice la concejal de Hacienda. Pero quiero que haya impuestos para poder hacer cosas en este municipio. ¿O qué pasa? ¿Que al colegio lo arregla el que lo lleva a un colegio privado que lo puede pagar? No. Yo quiero que los colegios estén decentes. Y quiero muchísimas cosas así. La policía, las aguas, un montón de cosas. Pero yo no me tengo que ir ni a la comunidad ni al Estado. Aquí. Subida del agua y cuatro liberados. Este equipo de Gobierno no tiene sueldos. Por cierto, cuando le comenten algo en su página, tengan la diferencia de cuando es mentira, la rectifiquen. Porque aquel que no niega a un mentiroso, pues a lo mejor es otro mentiroso. Este equipo de Gobierno no tiene liberados. Este alcalde ni esta concejal, primer teniente alcalde, no tienen sueldos ni de 40, ni de 50, ni de 60. Hombre, cuando a mí me escriben en mi página una mentira, le digo, oiga, esto es mentira. Cuando alguien dice una mentira en su propia página y no la rectifica, pues se convierte en cómplice de mentiroso. Dos ejemplos le he dado. Zapata, ¿quiere usted comentar algo? No, simplemente decir que nuestra postura está medianamente clara y por lo que dicen del impuesto a la banca y el impuesto a las eléctricas. Ojalá y funcione, porque también se inventaron al principio de legislatura dos impuestos, las DASA Dobin y las DASA Google, que no han recaudado ni un 1% de lo que estaba previsto. A ver si esta vez tienen ustedes más suerte y a pesar de inventarse un impuesto, este funciona y sobre todo no nos repercuten a los ciudadanos. Un 1% más que lo anterior. Bueno, señor Zapata, yo le voy a dar dos ejemplos más. Este ayuntamiento ha pasado de pagar 460.000 euros por el alumbrado público a 1.532.000 euros gracias a la fórmula de revisión polinómica que nos hemos encontrado en su contrato. Yo no sé dónde lo firmaría, pero desde luego vaya joya, vaya joya. En cuanto a otras de las medidas que la señora Lozano no ha recordado son los ERTE, los ERTE durante la pandemia, donde millones de trabajadores han podido subsistir gracias a la ayuda del Gobierno de España. ¿Y eso cómo se hace? Pues si no recaudan no puede ayudar. Yo creo que este Gobierno lo que hace si tiene o cobra impuestos es para redistribuirlo entre las personas y entre aquellas personas más necesitadas. Yo recuerdo en la anterior crisis que el Gobierno del Partido Popular claro que ayudó. Ayudó a los bancos, perjudicó a los trabajadores con una reforma laboral tremenda. Este Gobierno ha hecho una reforma laboral a la alza donde hoy en día han sido miles y miles de trabajadores los que tienen un puesto de trabajo fijo. Para eso se necesitan medios. Yo creo que aquel que más gana tiene que aportar mucho más en cuanto a lo de sanidad. Pues mire usted, señor Zapata, yo también estuve con el consejero, una persona muy agradable, nos ha atendido perfectamente porque fuimos a contarle el problema de Roche, que en Roche habían dejado solamente dos días, dos días de atención médica en Pormán 3 y en la Unión el 50% de las consultas. Y a Villín también me dijo lo mismo. Que no hay médicos. Pero si no hay médicos, ¿de quién son las competencias de sanidad en la región de Murcia? De la comunidad autónoma. Tendrá, tendrá, hay otras comunidades autónomas que buscan médicos hasta debajo de las paredes. Y a nosotros, porque no somos ningún tipo, no somos xenófobos, nos da igual que el médico sea amarillo, sea negro o sea verde. médicos, enfermeros, personas para atender a los ciudadanos que se necesitan, que se necesitan. Por lo que usted dice de lo que son las políticas de ayudar, bueno, ¿sabe usted cuál es la medida estrella de la comunidad autónoma para este presupuesto? ha anulado, ha anulado la gratuidad de los libros. Esa es la medida estrella. O sea, que en este mes de septiembre cualquier padre que está esperando porque tiene una situación complicada, pues no va a poder acceder a esa gratuidad porque la comunidad autónoma, que este ayuntamiento lo hizo y estando muy mal, nosotros comenzamos con una de nuestras medidas que fue la gratuidad de los libros. Después, la comunidad autónoma dijo no, y yo más, estupendo, pero ahora lo ha eliminado. La verdad que eso es, pero le voy a contar más de lo que es la ayuda de ustedes. Hay que decirle a todos los unionenses que nos viene un tasazo por la eliminación de residuos sólidos urbanos, recoger la basura, llevarla a vertederos, señores y señoras de la Unión. La comunidad autónoma nos va a subir más de 30 euros por tonelada. Más de 30 euros. Eso significa que vamos a pagar aproximadamente por eliminación de residuos unos 68 euros tonelada. Esa es la ayuda a todos los ciudadanos y ciudadanas. Que vamos, que ya tirar la basura es un lujo. Pero claro, tampoco nos vamos a quedar ahí porque la cosa no va a ser a media, señor Zapata. A media no nos regalan a nosotros nada. Pues también el consorcio de extinción de incendios que no tiene bomberos, que no tiene bomberos, pues nos va a subir aproximadamente también, pues no sé, pues creo que sobre un 30%. unos 70.000 euros al año sin tener bomberos. Porque dicen que van a hacer la mayor oferta de empleo público de toda la historia. De aquí a que vengan esos bomberos han pasado dos años, pero tú tienes que pagarlo por anticipado. Esa es la ayuda del Partido Popular, la ayuda de la región. Esas son las medidas estrellas, señor Zapata. ¿Y eso a quién va repercutido? A los bolsillos de todos los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia y en este caso le afectará a los ciudadanos y ciudadanas del municipio de la Unión. Esa es la ayuda. Esa es la ayuda, señor Zapata. Bueno, también podemos hacer como hace la señora Junso en Madrid, pues le bonifica los libros a aquellos que ganan más de 100.000 euros. Porque esa es la ayuda que ustedes siempre han hecho, ayudar a quien más tiene, a quien más tiene. Yo no estoy en contra de pagar impuestos porque yo soy un ciudadano normal y si yo he tenido que pagar este año Hacienda porque tengo dos perceptores, lo que cobro aquí de indemnización más lo que yo trabajo en mi empresa he tenido que pagarle 2.500 euros, a mí me ha dolido un montón, pero los pago, los pago. Porque es así. Seguramente algunos de los presentes la habrán devuelto. Y hay que pagar para recibir. aunque nos cueste. Bueno, y dice usted del alquiler, hombre, por Dios, la comunidad autónoma va a adelantar, pero si no ha pedido las ayudas, si lo hacen siempre para confrontar, no han pedido las ayudas que el gobierno de España le ha dado, le ha puesto. Señor Zapata, cuando se quiere confrontar, se confronta de cualquier manera, pero hay que decir la verdad, si no la han pedido o no la han pedido a tiempo, ¿cómo se las van a dar? Pero eso no es solamente con eso, señor Zapata, con otras muchas cosas, porque siempre hay una deslealtad de esta comunidad con el gobierno de España. Y el presidente del Partido Popular, el señor Feijo, porque es el presidente del Partido Popular, cuando se reunió con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez Castejón, que ese es el presidente, ese es el que tiene la catalogación de presidente, hablarían de todo. Y estoy convencido de que si algunas medidas eran positivas, tampoco el señor presidente del gobierno de España se va a dar un tiro en el pie. Aceptarán las que tenga que aceptar, pero hay muchas maneras de gobernar. Una, gobernar para todos, sobre todo para los más desfavorecidos, y otra, gobernar para los de siempre, para los más ricos. Por lo tanto, vamos a proceder a la votación de la moción. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? De septiembre. Punto decimoprimero. Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Permanentes de Hacienda, contratación y personal relativo a la aprobación del plan antifraude del Ayuntamiento de la Unión. Señoras y señores. Pues como es preceptivo para la solicitud y sobre todo para el desarrollo de las diferentes subvenciones que vienen de Europa, este ayuntamiento se puso en marcha para la elaboración de un plan antifraude del Ayuntamiento de la Unión. El plan antifraude son directrices que vienen de la Comunidad Europea que deben estar instaladas en todos aquellos preceptores de ayudas que vienen de los Next Generation y que tienen una serie de fases. La primera es una fase política en la que todos entendemos que tengamos que estar los políticos acogidos al plan antifraude son manifestaciones y declaraciones responsables de la buena utilización, de la finalización del uso del dinero que viene de las subvenciones y del control, aceptar el control que se pide desde los diferentes organismos, bien sea a través de la comunidad autónoma o de algunos de los ministerios cuando la subvención es directa, pues de las comisiones, de los planes de seguimiento y de las coordinaciones que solicitan. Son unos acuerdos para hacer traslado en tiempo y forma de la documentación que requieren, pero el plan antifraude tiene una nueva modalidad que tiene que ver con el licitador, aquellas empresas que trabajan para la administración pública. Estarán obligadas a cumplir con dicho plan antifraude y dar traslado de los diferentes informes y de diferente información sobre sus empresas y las empresas que contraten, es decir, las subcontratas, deberán cumplir los mismos requisitos que la propia administración. También hay una serie de documentación que tiene que estar cumplimentada por aquellos personal funcionario que forme parte del desarrollo de las subvenciones. Estamos hablando de secretarios, interventores y técnicos que forman parte en la solicitud o petición o desarrollo de los diferentes informes. Como ya os digo, es preceptivo, tiene que estar aprobado en la mayor brevedad posible y nosotros nos comprometemos a cumplirlo y, sobre todo, a dar traslado de todas aquellas informaciones que nos soliciten los diferentes órganos de seguimiento de los Next Generation. Señor Zapata. Entendiendo que es un requisito sine qua non para el acceso a los fondos europeos, el Partido Popular se va a abstener. Señora Bello. Sí, igualmente, estando de acuerdo con el contenido del plan, vamos a mantener la abstención. Procedemos a votación. Votos a favor. Atenciones. Punto decimosegundo. Dictamen de la Comisión Especial de Cuenta y Permanente de Hacienda, Constatación y Personal sobre la anulación de Derechos Reconocidos en ejercicio cerrado. Señora Lozano. Pues, como ya viene siendo habitual en el Departamento de Hacienda, nosotros lo que venimos es hacer una serie de limpiezas y de correcciones y de expedientes de corrección tanto de ingresos como de créditos reconocidos. En este caso, traemos un expediente de derechos reconocidos que, bien, o han sido anulados, pero permanecen en las contabilidades públicas, o bien han sido duplicados en las contabilidades públicas. Son una serie de ejercicios en total, el año, estamos hablando de 1986, 1987, 1988 y 1989 por un importe de 249.339,96 euros. Detectados esos errores contables, porque suelen ser casi todo duplicidades, pues, venimos a hacer esa corrección. Es un trabajo que está realizando la intervención municipal a cargo del técnico municipal, de Javier Mínguez, de revisar, repasar las diferentes contabilidades para que aquellos errores que son errores meramente materiales, pues, se inicie el expediente que es bastante denso y complicado y, como ven, son créditos reconocidos de ejercicio muy pasado, muy cerrado y que su eliminación en la contabilidad municipal no supone ningún tipo de problema. No obstante, hay un procedimiento que cumpliremos y de tener alguna alegación, en este caso son el Ministerio de Hacienda y el que tendría que hacer alguna aclaración, pues, se aceptaría. Si no tenemos esas alegaciones futuras, se aprobará definitivamente. Señor Zapata. Nada que decir. Señora Vega. Procedemos a votación. Votos a favor. Queda aprobado. Punto decimotercero. Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Permanente de Hacienda, Constatación y Personal Relativo al Reconocimiento de Crédito 4-2022. Señora Lozano. Pues, traemos al Pleno la aprobación de una serie de facturas que quedaron fuera de los presupuestos anteriores. Son ejercicios que vienen del 19, 20, 21, del 16, del 17, del 15, hay alguna del 12, del 11. Bueno, pues, son facturas que no han tenido cabida y que, en el momento en el que el Ministerio abrió un plan de financiación para el pago a proveedores, para pago de cuentas 413, pues, nosotros nos hemos adherido para hacer dicho pago. El importe total son 363.100 euros, un poquito más, de facturas que ya están abonadas a los proveedores y esto es un trámite puramente administrativo. Señor Zapata. Nada que decir. Señor Avega. Procedemos a votación. Votos a favor. Atenciones. Muy bien. Punto decimocuarto. Dictamen de la Comisión Especial de Cuenta y Permanente de Hacienda con tratación y personal relativo a la aprobación del presupuesto y plantilla 2022 del Ayuntamiento de la Nación. Señor Lozano. Pues, una vez elaborado para el mes de febrero se elaboraron los presupuestos municipales, dadas las nuevas, algunas de las nuevas connotaciones que este año a nivel económico llevaba, pues se realiza desde la Alcaldía y desde la Concejalía de Hacienda, pues se realiza el presupuesto municipal. Un presupuesto que en tiempo y forma fue remitido al Ministerio que ha sufrido los controles del Ministerio como así es preceptivo desde que este Ayuntamiento en el 2015 entró en el Fondo de Ordenación donde una de las medidas que tenemos sometidas es que la aprobación del presupuesto está condicionado al informe positivo del Ministerio de Hacienda y una vez, bueno, después de varias peticiones de subsanaciones de errores, de peticiones extra de información y de tener un control exhaustivo con un informe de más de 22 páginas sobre el presupuesto municipal, hemos recibido, recibimos, hace dos semanas, recibimos el informe positivo del Ministerio de Hacienda donde nos permite pues habilitar este presupuesto, este ejercicio 2022. Del ejercicio 2022, decir que es un ejercicio consolidado como ya es nuestro criterio desde 2015 con la empresa municipal USM y con, en este caso, la Fundación Cante de las Minas que ya pasa a ser una fundación municipal adscrita al Ayuntamiento de la Unión pues son una serie, o sea, está consolidado. Por lo tanto, nuestro presupuesto incluido USM y Fundación Cante de las Minas tiene un importe de poquito más de 15 millones de euros efectivos para este ayuntamiento no llega a 13 millones de euros. El resto sería de la Fundación y de la empresa municipal USM. Pues un presupuesto donde el Gobierno de España entendió la situación de crisis de pandemia y donde ya en el ejercicio de 2021 aprobó una subida de los tributos del Estado del 13%. Esto hace que para el Ayuntamiento de la Unión se haya recibido por parte y se reciba a lo largo del 2022 un importe de 623.000 euros extra para paliar esa crisis. Cuando se elaboró esta medida en 2021 hablábamos todavía de la crisis de la pandemia. Sin poder recuperarnos de ella pues viene la situación de guerra en Ucrania y toda la situación que aflota a toda Europa y que hace que la inflación se haya subido. Es verdad que estos presupuestos a lo mejor no recogen todas las necesidades de esa subida por la inflación pero sí que han sido corregidos a la misma vez por el remanente de crédito. Para cuadrar este presupuesto una de las cosas que tuvimos que tener clara es qué hacíamos con las inversiones y en qué partidas se destinaban las inversiones. Si han estudiado el presupuesto municipal comprobarán que este presupuesto no lleva inversión solo lleva una inversión mínima de 60.000 euros 40.000 para el parque minero y 6.000 para fosas y bueno una inversión mínima porque nosotros sabíamos de la existencia ya en enero de un remanente de tesorería y destinábamos todas las inversiones al remanente de tesorería. ¿Qué inversiones se han hecho con ese remanente? Pues la parte proporcional que este ayuntamiento tuvo que asumir del museo minero 326.000 euros más aparte la liquidación final última es decir la desviación que ha sufrido la construcción del museo que son 220.000 euros igualmente destinamos 260.000 euros del remanente de tesorería a la compra de maquinista de Levante y el resto lo hemos redistribuido en los capítulos más conflictivos que tiene este ayuntamiento aun teniendo en cuenta las cuentas que vamos a aprobar hoy ¿en qué? Pues en ese famoso desfase que tenemos del contrato del alumbrado público donde se nos ha ido a ese millón 512.000 euros o 17.000 euros que supone que del remanente de tesorería se haya tenido que invertir 550.000 euros para pagar la luz exterior y ya el resto pues en diferentes capítulos para compensar subidas de gasoil y gasolina entre otras cuestiones personal y poco más como ya les dimos cuenta en el ejercicio en el pleno anterior sabedores de esa situación venimos a equilibrar las cuentas del ayuntamiento aunque volvemos a decir que en algunos conceptos se ha quedado claro se ha quedado desfasado ¿cuál es la situación de ingresos de este ayuntamiento? los ingresos se han mantenido estables la única subida que hay del presupuesto se debe a ese 13% de los tributos del Estado y el primer pago que tenemos de una sentencia a la que tuvimos que recurrir y pelear con dientes para que la consejería de educación devolviera los 480.000 euros de la construcción de la primera fase del colegio Juan Carlos I que era una subvención pospagable la pagaba el ayuntamiento y a ese pago lo devolvía la consejería no lo han hecho por la buena y nos vimos obligados a tener que irnos al juzgado ganar una sentencia y después pedir una mediación de esa mediación salió un acuerdo en el que había dos anualidades para hacer ese pago no queríamos que sufriera la consejería este año se tenía que abonar los 240.000 euros del primer ejercicio antes del 28 de febrero estamos a qué día perdón 26 de julio y seguimos esperando el dinero pero sí que es verdad que hay un compromiso una orden no ha venido el dinero pero sí ha venido la orden de aprobación por lo tanto se pueden incluir en los presupuestos las cosas que pasa con la comunidad que apoya mucho apoya mucho esos serían los dos ingresos que tenemos extraordinarios hemos intentado mantener todos los capítulos más menos estables menos aquellos que sabíamos que eran ya una subida evidente y de hecho la subida mayor que tenemos en este presupuesto si la pueden comprobar pasamos de 480.000 a 800.000 euros ya hicimos una previsión del 100% de la subida de la tasa eléctrica y nos hemos visto manifestamente superados porque es el 300% de la subida de la tasa eléctrica cosa que compensamos con ese remanente de tesorería nuestras deudas a bancos a nuestra deuda con diferentes entidades bancarias que en el año 2015 estaba en un 138% pues se ha visto reducido al 70% creo que es innegable la labor que se ha hecho de asumir las deudas pasadas llevamos un pago aproximado de 10 millones de euros en 8 años yo sé que esto puede enfadar mucho a la ciudadanía pero es verdad que igual que los ciudadanos están obligados a pagar sus impuestos este ayuntamiento está obligado a pagar las deudas bancarias que se contrajeron independientemente de la corporación que realizó esa operación nosotros hemos realizado una operación bancaria es verdad que se suma a esta deuda pero para pagar gestiones que no son nuestras no hay ninguno de los préstamos que sea una deuda generada por este equipo de gobierno son deudas del parque minero son deudas de de banquia de una compra de un terreno que no se realizó algunas de ellas bastante antiguas que vienen de 1996 98 y otras pues de la última explotación del parque minero que tiene diferentes deudas y las hemos asumido los hemos asumido hasta llegar a este año en la que si nosotros íbamos pagando 1.300.000 1.400.000 euros de intereses bancarios al año este año se nos hizo cuesta arriba y teníamos que abonar 2.100.000 euros en préstamos bancarios es una situación puntual que hemos tenido que hacer frente eso nos llevó y sabiendo que había reparentes de tesorería positivo nos llevó a a dividir las inversiones por un lado y asumir los compromisos y las legalidades necesarias para poder llevar el presupuesto y que sea un presupuesto compensado equilibrado y sobre todo que cumpla con la legalidad ese 2.089.346 euros es decir casi 800.000 euros más en intereses ya nos lastraba desde el principio más la situación económica ha hecho que el ejercicio 2022 sea económicamente difícil y duro agradecer a la ciudadanía que tenga la paciencia nosotros siempre lo hemos dicho hemos pagado 10 millones de euros en deudas que no nos corresponden yo siempre digo y si me permiten el chascarrillo que soy una pagafanta lo pago todo y y solo quería saber y dejar claro que hubiera pasado si esos 10 millones de euros lo hubiéramos tenido disponibles para hacer cosas en este ayuntamiento hemos mantenido todos los servicios este presupuesto viene a mantener todos los servicios a mantener como la mayor de las dignidades en nuestras fiestas en nuestros servicios pero sabemos que que no es suficiente y agradecemos la ciudadanía esa paciencia pero la legalidad nos pide nos exige pagar esas deudas bancarias antes de nada más ya terminamos este año con los pagos a proveedores que fueron cerca de 11 millones de euros del 2011 2012 y 2013 donde en el 2012 se formalizaron más de 7 millones de euros en deudas en los cajones y que y que por fin termina ese pago sabemos que existirá esa liberación de 800.000 euros el año que viene lo que no sabemos a qué la tendremos que destinar si suben si siguen subiendo determinados servicios y determinados precios las inversiones que teníamos en marcha ese museo minero y la cúpula del mercado público están garantizadas han estado garantizadas en todo ejercicio y ya pensamos en otras inversiones como es el post el próximo post y la próxima fase de las cubiertas laterales del mercado público en cuanto al capítulo 1 ya decidimos con la intervención municipal mandar al ministerio el presupuesto real donde hay una tasación eficiente pero sí generosa de aquellas plazas que están vacantes en esta situación nosotros tenemos tres agentes de policía local que no están al 100% porque todavía están en fase de formación están en la academia y que no se han incorporado por lo tanto esos sueldos están tasados al 50% están explicados en la memoria que se tiene que mandar de alcaldía se manda al ministerio igualmente se los explico aquellos puestos de trabajo que no están tasados que no están ocupados y que sabemos que no se van a ocupar este año están tasados a cero aquellos que sabemos que su incorporación en el segundo semestre del año como es la policía local están tasados al 50% y el que está ocupado está tasado correctamente pero sí que hemos entendido que teníamos que mantener el capítulo 1 y así se ha explicado y así está aprobado por el ministerio también asumimos la subida laboral del 2% del personal de este ayuntamiento y está contemplado y está en vigor desde primero de año es decir los funcionarios ya tienen en su sueldo la subida del 2% para este ejercicio hemos solicitado tenemos tres subvenciones de empleo gracias a ese maravilloso espacio joven homologado y necesario para la solicitud de talleres tenemos tres subvenciones una en el matadero que está realizando la rehabilitación de un edificio que la última vez que se invirtió hace muchísimos años otra para una serie seis conserjes en concreto para que apoyen las dependencias municipales y sobre todo las deportivas y una subvención de garantía juvenil con esos 16 jóvenes que se están realizando la formación unos jóvenes que estaban fuera del sistema educativo y que de esta forma tendrán una cualificación profesional y que saldrán con un título oficial para su búsqueda de trabajo seguimos asumiendo compras que corresponden al COVID parece que se nos olvida pero aquí seguimos manteniendo hidrogel mascarilla para aquellos funcionarios que no siendo obligatorios la requieren nunca vamos a condicionar la salud de un trabajador todo aquel trabajador de esta casa y de sus instalaciones que quiere hacer uso de las medidas de autoprotección las sigue manteniendo y seguimos comprando no al mismo nivel y no a los mismos precios pero seguimos manteniendo una partida presupuestaria para prevención del COVID igualmente hemos reforzado en cerca de 70.000 euros a la empresa municipal queríamos un objetivo pero los sobrecostes nos han hecho tener que retrasar ese objetivo aparte de ese objetivo en el remanente de tesorería hay cerca de 70.000 euros para poner en marcha un nuevo servicio de USM no solo trabajamos a nivel económico también trabajamos a nivel interno para dotar a la empresa para hacer una empresa de futuro nos encontramos una empresa totalmente obsoleta una barredora un camión eso es lo que nos encontramos y nosotros nosotros que queríamos no solo dotarla económicamente y las subidas que ha sufrido USM se pueden ver a lo largo de la evolución de los presupuestos donde no llegaba la partida presupuestaria a un millón de euros y ya estamos cerca de un millón quinientos mil euros en estos años es decir quinientos mil euros más de su vida que se han ido consolidando y que vienen a reforzar la plantilla y sobre todo el refuerzo de la maquinaria que USM necesita esa es la forma de hacer política de este equipo de gobierno dotar a su empresa y no dejarla morir igualmente hemos seguido con seguimos solicitando bueno tenemos la necesidad de unos servicios externos nuestra plantilla es la que y todos lo sabemos y además tenemos una limitación porque no la podemos aumentar cada vez cada aumento de esta plantilla supondría una petición específica al Ministerio de la Función Pública y nosotros no cumplimos todas las garantías es decir hemos reducido nuestra deuda por debajo de los índices que se dicen es decir el índice estaba en el 80% actualmente para el ejercicio 2021 se quedó en el 70% sabemos que en el 2022 vamos a bajar nuestra deuda financiera a 45% del 45% al 42% ya lo sabemos ya tenemos no tenemos concretado pero sabemos que se queda en esa horquilla pero también somos conscientes de que necesitamos cada vez ayuda externa esa ayuda externa hace que se aumente la partida de asesoramiento externo asesoramiento que son muy puntuales pues por ejemplo para la ley de transparencia para la confección del plan antifraude para las asistencias técnicas que se necesitan para apoyo a nuestros técnicos etcétera etcétera seguimos manteniendo todas las subvenciones que tradicionalmente se han dado en este ayuntamiento seguimos apostando algo que a nuestra llegada ya durante dos años consecutivos no se realizaba por la escuela de verano y le hemos dado un sentido a la escuela de verano que es la conciliación es verdad que se requerirían más plazas la partida presupuestaria no lo admite y hemos tenido que optar por una medida que es la conciliación para aquellas familias en cuyos dos padres trabajan y necesitan ese apoyo tenemos la licitación de nuestro parque minero le hemos hecho una inversión cercana a los 70.000 euros tanto en el interior como en el exterior para la puesta en marcha está en fase de licitación hay dos empresas interesadas y en breve será la reapertura del parque del parque minero unas instalaciones que ya han sido revisadas por las dos empresas y que las dos empresas le han dado el ok y es verdad que las diferentes situaciones pues nos han hecho que tengamos que indemnizar a esa empresa sobre todo con el cierre a través de la pandemia con una cantidad bastante importante para este ayuntamiento y de haber mantenido las condiciones nosotros pensábamos que la indemnización para el ejercicio 2022 superaría los 100.000 euros por lo tanto optamos al cierre por el interés general sí que es verdad que es un cierre momentáneo y que en semanas verán la apertura de dicho espacio que no negamos que es necesario que no negamos que es fundamental y que es una de las apuestas firmes por este ayuntamiento pero no a costa de todo no a costa de 100.000 euros de los vecinos de este ayuntamiento para una empresa que no podía ejercer su actividad al 100% me gustaría recordar que hasta febrero febrero de 2022 porque la pandemia parece que fue hace un par de años pero en febrero de 2022 este ayuntamiento tenía un cierre perimetral nadie podía venir a visitar la mina yo eso sí que me gustaría que parece que está en el olvido volvemos a tener la importancia de la memoria histórica y de no tener incongruencias en nuestros criterios en nuestros criterios sobre nuestro pasado la seriedad en todas las facetas de nuestro desarrollo es esencial y en cuanto a los presupuestos sabemos que son presupuestos que no pueden contentar a los vecinos porque no tienen inversiones pero sí que son serios formales y sobre todo fieles a la legalidad que tiene que cumplir el ayuntamiento de la unión de nada nos sirve hacer una calle si después el ministerio nos va a invertir porque no dotamos correctamente la partida de la luz seguimos apostando por ese plan que tenemos de rehabilitación del mercado público en breve también en el mes de septiembre comenzará las obras de la segunda fase seguimos apostando por bueno este año ya se puede ver la ejecución de las obras de Peinsa las obras de la urbanización de Peinsa con una Sabina Golf una urbanización que hizo Peinsa que dejó por escrito que tenía una serie de deficiencias cercanas a los 100.000 euros y que este equipo de gobierno lo que hizo 600.000 euros perdón y que este equipo de gobierno lo que trabajó fue para poder ejecutar los avales que estaban en el banco bueno sufrimos de todo en el banco popular cuando dimos con el banco popular entonces nos lo cambian al banco Santander y a través del banco Santander pudimos ejecutar unas obras que son 0% de partida municipal que todos son los avales que tenía la propia empresa que creíamos que tenían que ya que dejaron por escrito las deficiencias tenían que pagar dichas deficiencias unas obras que se pueden ver que se están ejecutando sabemos las molestias que ocasiona y más en verano y en algunas vacaciones que le puede pillar algún vecino pero no podemos renunciar a ellas porque será el futuro de la propia urbanización y para la recepción de la misma unas obras que están adjudicadas accionan y que serán una garantía de éxito para todos por lo demás seguimos teniendo la inversión de 50.000 euros que nos corresponde en la anualidad del 2020 para el plan de sostenibilidad turístico de Portmán es un trabajo que se lleva realizando desde primero de año sabemos que es un trabajo que se está realizando a nivel interno para la gestión de los proyectos la adjudicación de las obras etcétera etcétera pero que a final de año ya se podrá empezar a ver las obras que se van a realizar en nuestra pedanía un millón de euros de las que 500.000 euros los pone el ministerio 400.000 euros los pone la comunidad autónoma y 100.000 euros los pone el ayuntamiento y el ayuntamiento ya ha dotado de los 50.000 euros que se comprometió a poner en este año las primeras actuaciones en la calle por la vieja que ya está siendo redactado en la fase final del proyecto y que en breve empezará la adjudicación del mismo sin saber qué empresa la va a adjudicar porque es un acto público un año muy complicado un presupuesto muy trabajado una cuestión de planificar entre los recursos ordinarios y el remanente de tesorería que se puede aplicar a todo tipo de gastos gracias a las medidas del ministerio con esa anulación de las reglas fiscales si nosotros no tuviéramos la anulación de las reglas fiscales el millón 800.000 euros que se ha destinado a inversiones gastos corrección de contratos como el de la luz pues tendría que estar destinado todo única y exclusivamente a pago de deudas financieras es decir de pagarle a los bancos esa posibilidad que también se puede se va a poder ejercer en el 2023 como así lo ha trasladado el ministerio de Hacienda hace que jugáramos entre dos escenarios uno este presupuesto que sabemos que a día de hoy ha quedado soleto en algunas partidas y que ha sido corregido en la parte de inversión y en esas partidas obsoletas con el remanente de tesorería que ya hemos traído a aprobación creo que superamos este año muy complicado muy difícil el año que viene entendemos que puede tener otro escenario más positivo las medidas por parte del gobierno de España se van a implementar esperemos que haya una contención de la subida de los precios y si no pues la iremos corrigiendo con esa capacidad que se tiene de visión de ejercer un presupuesto totalmente legal y de saber que hay otros recursos como los remanentes de tesorería que pueden aportar el alivio que necesita este ayuntamiento por lo demás la intervención municipal ya ha realizado los informes pertinentes que requiere y dan por acto dicho presupuesto teniendo los informes que necesitamos todos favorables si tienen alguna duda pues tanto la intervención municipal como la concejal de Hacienda pues estaremos a su disposición señor Zapata conforme a lo manifestado en la comisión de Hacienda vamos a mantener la abstención señora Vega igualmente mantenemos la abstención pues procedemos a votación votos a favor abstenciones se aprueba punto decimoquinto asuntos de trámite y protocolo en primer lugar quisiera felicitar perdón perdón antes perdón yo he explicado el presupuesto pero no he explicado una modificación de la dos modificaciones es que me lo acaba de decir la intervención municipal tenemos dos modificaciones la el presupuesto va acompañado de la plantilla y si que lo expliqué en comisión pero no lo he no lo he explicado aquí en pleno la plantilla municipal lleva una modificación las modificaciones o las puede hacer durante todo el ejercicio o con la plantilla por petición de la policía local se nos quedaron liberados dos plazas de agentes de policía local que pasaron a ser subinspectores esas dos plazas la petición de la plantilla municipal de la policía local es que se convirtiera una de las plazas en subinspectores para que tengamos durante unos años de tránsito cinco subinspectores uno destinado como accidental a comisario y cuatro subinspectores que son los que se necesitan para que en todos los turnos de la policía local haya un jefe haya un un mando perdón no un jefe sino un mando esa modificación la incluimos y también incluimos los dos las dos plazas de ADL que ya hicimos la modificación y que se aprobó en pleno y con respecto a las bases del presupuesto es verdad que no se retoca nada de las bases del presupuesto pero la semana pasada con las fiestas de por más hemos tenido una serie de problemas con los artistas es verdad que el sector cultural de este país es el que más ha sufrido y el que todavía no se ha recuperado de la crisis de la pandemia ¿qué es lo que nos ha sucedido? que han sido múltiples los artistas que nos han pedido el pago en efectivo el pago en dinero a nuestra llegada hicimos las primeras fiestas pagándolas en efectivo pero nunca más desde la concejalía se trabajó con los diferentes proveedores para que fuera a través de cheque bancario o de transferencia este año tenemos que ceder este año es verdad que la situación lo requiere ellos no pueden aguantar ni 15 ni 20 ni dos meses a que la intervención municipal le apruebe la factura entonces metemos una modificación en voces de las bases del presupuesto que tiene que ver con las limitaciones que este equipo de gobierno ejerció sobre sus propias bases a nuestra llegada no había límite para sacar dinero no había un límite físico podía sacar un millón de euros en efectivo y un concejal se podía llevar de este ayuntamiento eso es exagerado se podía llevar una cantidad muy importante de dinero siempre tiene que justificar para qué por qué es decir no es que lo coja y se lo lleve pero no había limitación nosotros limitamos a 3.000 euros el dinero físico que se podía llevar un concejal de este ayuntamiento para por ejemplo la realización de unas fiestas para comprar las chucherías o lo que hiciera falta eso sigue estando como norma genérica en el presupuesto en las bases del presupuesto pero metemos una modificación en voces que con motivo de las fiestas patronales de por más roche la unión y con motivo de la campaña de navidad se autorice o al señor alcalde o al concejal de festejo o al concejal de contratación o al concejal de hacienda poder acceder a una cuenta justificativa es decir a que saque el dinero de 18.300 euros como máximo y como único motivo el pago de artistas o compañías de eventos o culturales es decir no por hacer la feria modernista yo no puedo sacar 18.000 euros pero para pagar aquí en África pues podría pagarle como el problema lo hemos tenido con la oficina de Quinafrica pongo ese ejemplo y solo tiene con motivo ya os digo la fiesta ese importe que es un contrato menor si el artista cobrara más ya se tendría que pagar por transferencia bancaria o por talón nominativo y solo esas cuatro personas o bien porque sean cuatro concejalías diferentes o menos y en este caso como sucede actualmente el concejal de contratación y el concejal de hacienda la misma persona solo lo podrían sacar y solo con motivo de la fiesta o de la navidad esas son las dos modificaciones entonces pido volver a hacer la votación una vez realizada la aclaración volvemos se vota la enmienda y volvemos a proceder a votación votos a favor de la enmienda abstenciones volvemos a proceder a la votación votos a favor abstenciones queda aprobado ahora te vas ¿no? vale bien punto décimo quinto asuntos de trámite y protocolo en primer lugar quisiera felicitar por su onomástica al señor Joaquín Zapata y también a la concejal del partido socialista doña Ana María Rodríguez Angosto que no se encuentra con nosotros debido a una grave enfermedad y que ha sido intervenida quirúrgicamente así mismo también manifestarle nuestro más sentido pésame a la exfuncionaria municipal de este ayuntamiento donde a Joaquina Meroño subirá por el fallecimiento de su hermana y también felicitar en este caso a don Ismael Sánchez Adán campeón de España en la modalidad mayor de 30 años de bicicleta de montaña si tienen ustedes algún sí además de la felicitación a Ismael también queríamos felicitar a Isabel Barón Barceló por su debut con la selección española de bola y femenino que se produjo el 8 de julio si no me perdón en cualquier caso no se había celebrado venos municipal el 8 de junio perdón sí se felicitó en junta de gobierno pero por supuesto que no y el dar el pésame a la trabajadora de USM doña Lázara que según me manifiestan había fallecido su padre no teníamos conocimiento ninguno bueno pues lo que me manifiestan y solamente serían esos dos asuntos de urgencia no lo hay ruego y preguntas señora Sofía sí claro señor Blasco yo solamente tengo uno y no es propio sino que lo hago por medio de un vecino de Roche que se encuentra en la sala y que quería formular una serie de preguntas sí el alcalde es conocedor de la situación del expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística en el que se encuentra afectado y esta pasada semana según pudo comprobar al llegar a su vivienda se habían cambiado los bombines de su casa sin que hubiera previo aviso al cabo de estar allí al parecer comparece una patrulla de policía local para poner una pegatina en la puerta en la que se advierte que se ha entrado por orden judicial y que dispone de las llaves en las oficinas en las dependencias de policía local la circunstancia es que al parecer la orden judicial que sí que existe y lo hemos podido comprobar no fue notificada a tiempo entonces por un lado quería el ciudadano saber por qué se ha dado esa eventualidad por qué se ha llegado a entrar en su vivienda si la orden judicial no costaba notificada y en segundo lugar por qué las obras del proyecto que creo que lo que se está haciendo de demolición se están haciendo respecto de él y no respecto de los colindantes insisto no pregunta que formulo yo por supuesto pero que formulo por medio de lo que él me manifiesta referente a lo que usted me pregunta creo que ustedes también tienen que estar interesados porque este expediente lo abrieron ustedes cuando eran equipos de gobierno durante mucho tiempo al señor Joaquín Vilar aquí presente al cual también felicito por su nomástica se le ha requerido por parte de urbanismo se le ha intentado ayudar en lo posible pero aquí presente aquí que está presente en Joaquín Vilar nunca ha dado las facilidades oportunas de hecho este alcalde y su concejal de urbanismo ha sido demandado por hasta tres veces y tres veces no han asuelto porque decían que nosotros no estábamos haciendo o estábamos obstaculizando la restitución de la legalidad es ya por último con la con una con esa ese regimiento judicial con el que se accede a la vivienda de don Joaquín Vilar el cual nunca ha estado interesado en recibir ningún tipo de notificación mire yo en este caso solamente ojalá y esto se pudiera restablecer de la mejor manera posible no tengo para mí es desagradable este tema bastante sí sé sé que también entraron a las viviendas que están afectadas no solamente a la suya y lo que espero deseo que ya que esto tenga que seguir el trámite que sea y yo lo único que voy a hacer es cumplir con la legalidad las acciones que tenga que tomar el señor Joaquín Vilar pues que las tome donde tenga que tomar nosotros lo que está claro es que yo no hemos hecho nada para que yo tenga que ser demandado reiteradamente y haré todo lo que esté en mi mano por restablecer la normalidad ojalá y se pudiera restablecer de la mejor manera posible pero yo no estoy interesado en perjudicar a nadie ya le digo que este expediente parte de la época no sé si el señor Vilar era ya alcalde pedaño pero sí durante los años del que estaba aquí en el gobierno el Partido Popular y fíjese por lo que me están hablando el señor Joaquín Vilar solamente tenía una solicitud de obra menor en 1992 para la construcción de una medianera y otra obra menor en el 2003 de cambio de puerta de cochera y reparar 5 metros de fachada que se le concedió y eso es lo que tiene y tiene un chalé no le permito porque usted no está en uso de la palabra mire si usted mire señor Joaquín Vilar si usted quiere intervenir en este pleno hay un reglamento de participación ciudadana usted con 20 días de antelación previo a cualquier pleno usted puede intervenir en el pleno pero no le voy a dar la palabra no le voy a dar la palabra si mire usted si yo le tengo que le voy a pedir que por favor se tranquilice pero que es que no puede usted intervenir que no puede usted intervenir que no le no, si es que se tiene usted que defender donde proceda aquí no bueno si ustedes no tienen ningún tipo de pregunta pues damos por finalizado el pleno y por favor ellos ya han firmado el acta de USM firmar el acta de USM y ya damos por finalizado la sesión plenaria la sesión plenaria la sesión plenaria